Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 141. Ya te fuiste. Los ancianos han ordenado que incluso si la otra parte escapa de Meteor Street, deben destruir a la otra parte. ¿Puedes determinar la ubicación del oponente? En el borde de Meteor Street, donde estalló la batalla, todos en el Meteor Chasinteam eran asesinos. Al mismo tiempo, algunos de ellos también miraron a un nuevo encapuchado. Este hombre encapuchado es naturalmente el rastreador que vino a apoyar al Meteor Chasinteam. Se puede ver que hay una imagen similar a una proyección frente al hombre encapuchado, y se puede ver un punto de luz roja parpadeando en ella. La capacidad de seguimiento del hombre encapuchado es la misma que la de las mujeres con sombrero de fieltro anteriores. Con suficiente información, pueden rastrear con precisión el objetivo. Después de su llegada, lanzó Annen para rastrear al objetivo Fen Yu, y el resultado fue, naturalmente, que todos en el equipo cazador de meteoritos sabían que Fen Yu ya no estaba aquí. No te preocupes, la otra parte no puede escapar de mi seguimiento. Desde la posición que se muestra ahora, la otra parte probablemente esté a más de 10 kilómetros de distancia en esta dirección. El hombre encapuchado sonrió y miró el punto de luz roja parpadeante en la pantalla de proyección frente a él. Inmediatamente, basándose en la información de seguimiento, levantó el dedo y señaló una dirección distante. Activar. Antonio, quien era el capitán del Meteor Chasing Team, no dijo nada, e inmediatamente miró en la dirección señalada por el hombre encapuchado con ojos agudos, y luego se alejó primero. S-H-H-H-H. Los otros miembros del Meteor Chasing Squad y el hombre encapuchado lo siguieron de inmediato. La ubicación de destino se encontrará más tarde. Si hay una batalla, yo, él no. Cuatro y él no. Diez seremos responsables de protegerte. Mientras corría hacia adelante, no. Tres se acercó al hombre encapuchado para recordárselo. El no. Cuatro y el no. Diez también avanzan, acercándose conscientemente al encapuchado. Se puede ver que las medidas de protección son extremadamente estrictas y están muy vigilantes. Pero esto es normal, después de todo, ha habido muertes de mujeres con sombreros de fieltro antes. Si el hombre encapuchado muere de nuevo, una vez que Fen Yu se retire al espacio Nen, el equipo de persecución de meteoritos perderá el paradero de Fen Yu nuevamente. Entendido, entonces líos a todos. Como Nen de primera clase, el hombre encapuchado naturalmente tiene mucha confianza en su propia fuerza. Sin embargo, cuando el consejo de ancianos envió a alguien a buscarlo, también se enteró de la situación aquí. Frente a un equipo de persecución de meteoritos que eran todos hombres fuertes que no los mataron, naturalmente no se atrevió a ser descuidado. Para una distancia de más de 10 kilómetros, para el Meteor Chasinteam, se puede alcanzar en un momento. Pero justo cuando se acercaba, de repente, el rostro del encapuchado mostró sorpresa, pero se detuvo. Al darse cuenta de que el hombre encapuchado se detuvo, todos en el Meteor Chasinteam se detuvieron rápidamente. ¿Qué pasa, por qué se detuvo de repente? ¿Podría ser que la posición del oponente haya cambiado? ¿Lo que sucede? Todos en el Meteor Chasinteam centraron su atención en el hombre encapuchado y miraron a su alrededor con atención, como si Fen Yu de repente pareciera extraño en el siguiente segundo. La posición del objetivo ha cambiado y la nueva posición está en el cielo. Para determinar la ubicación de Fen Yu en el tiempo, el hombre encapuchado mantuvo a Nen mientras estaba en camino. La razón por la que se detuvo de repente fue porque la ubicación rastreada había cambiado, y la nueva ubicación cambiada era muy especial. Cielo. Al escuchar las palabras del hombre encapuchado, todos en el Meteor Chasinteam se sobresaltaron y luego, involuntariamente, miraron hacia el cielo. Perrocan de nube blanca. En medio de las nupes del cielo que se mueven lentamente y siempre cambian. Las cuerdas de hilo de seda están conectadas a las nupes de una manera increíble, y luego tejen una cama de malla en el medio que es lo suficientemente grande como para que muchas personas se acuesten. Al igual que Nen, el poder de la fruta del diablo no se puede explicar ni comprender con sentido común. Al igual que ahora, Fen Yu conecta las nupes circundantes con la habilidad del hilo y la fruta, y usa el poder flotante de la nube para sentarse con las piernas cruzadas con Shiba y Mia en la cama de malla tejida de una manera vacía. Estando en el cielo y nublado, se siente natural ser muy maravilloso. Pero ya fuera Fen Yu o Shiba y Mia, los tres no tenían tiempo libre para mirar las nupes blancas, sino que apreciaban cada minuto y segundo para recuperar su fuerza física y energía mental. El sentido de peligro del emperor en Gine es muy sensible, comparable al sexto sentido. Cuando el equipo de persecución de meteoritos volvió a rastrear la ubicación de Fen Yu y actuó, Fen Yu también sintió el peligro de antemano cuando se acercó el equipo de persecución de meteoritos. El resultado es como aparece ahora. Fen Yu activó directamente las alas de las líneas, llevó a Shiba y Mia al cielo y se trasladó a las nupes en el cielo. La sensación de peligro se ha vuelto más débil, pero todavía no puedo ser descuidado. Incluso en el cielo, no es absolutamente seguro. Durante la recuperación, Fen Yu también percibió cuidadosamente los cambios peligrosos. Con el uso actual de la fruta de hilo, el esfuerzo físico no es lo suficientemente grande como para permitir que Fen Yu recupere gradualmente su fuerza física mientras mantiene su habilidad. Cero. Pero mudarse al cielo no significa que sea seguro. Ya sea una aeronave o un embolador, puedes levantarte. Por lo tanto, Fen Yu debe mantener suficiente vigilancia y responder con anticipación de acuerdo con el juicio previo de detección de peligro. De vuelta al suelo. Es decir, verticalmente debajo de la nube donde está Fen Yu. ¿Qué hacer? ¿La otra parte está en el cielo ahora? ¿Necesitamos transferir la aeronave? No, la otra parte debería ir al cielo con Nen ahora, incluso si encuentran a la otra parte en una aeronave, pero una vez que estalle una batalla, mientras la otra parte destruya la aeronave, estaremos en peligro. Mi habilidad es volar, pero si quieres pelear, no es fácil liderar a la gente. La aeronave no es segura, y solo el número dos entre nosotros tiene la capacidad de volar. Estamos esperando a que baje la otra parte. Después de que el hombre encapuchado descubriera que la posición de Fen Yu se había desplazado hacia el cielo, el equipo de persecución de meteoritos estaba naturalmente furioso y, al final, solo pudieron quedar debajo de Fen Yu, mirando hacia las nubes en el cielo e indefensos. Alguien propuso movilizar el dirigible para que subiera, pero fue rápidamente rechazado. De hecho, la aeronave puede permitir que todos vuelen juntos hacia el cielo, pero con la fuerza de Fen Yu, también tiene la capacidad de destruir la aeronave. Para suscripción automática, para recompensa, para flores, para colección. Ustedes, gracias por leer esta historia en malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 142. En cuanto a llevaran en al cielo. Entre los miembros del Meteor Chasinteam, solo el no. Dos tiene esta habilidad. Obviamente, no es realista que el número dos vuele solo hasta Fen Yu, porque solo delatará a la gente. Uno a uno, incluso el Antonio más fuerte del Meteor Chasinteam no se atrevería a pelear con Fen Yu. Después de todo, no sabían que Fen Yu había consumido mucha fuerza física y energía mental en la batalla anterior. Por supuesto, incluso si lo sabes, solo una persona no tendrá retorno. Después de todo, Fen Yu tiene a Shiva y Mia a su lado. Los tres trabajan juntos, incluso si no están en su mejor momento, no tendrán ningún problema si quieren matar a un nen de primera clase. Antonio, que miraba al cielo, frunció el ceño. La fuerza del oponente no solo es poderosa, sino también muy difícil de manejar. 610. Además de que sus compañeros tienen un nen de tipo espacial que puede esconderse y moverse, también tiene la capacidad de volar. Espera, es imposible que la otra parte permanezca en el cielo todo el tiempo. Ya sea el consumo de ki o comida, tarde o temprano bajarán. Después de mirar por un rato, Antonio miró a los demás. Parece que eso es todo lo que se necesita. El resto del Meteor Chasinteam solo podía aceptar y esperar el resultado. Los ojos de Antonio se posaron en el hombre encapuchado. Continúa rastreando la posición de la otra parte, y es probable que la otra parte transfiera su posición directamente desde el cielo. Entendido, prestaré atención. El encapuchado asintió solemnemente, utilizando la imagen proyectada por Nen, prestando mucha atención al punto rojo intermitente en ella. Este punto rojo parpadeante es la ubicación rastreada de Fen Yu. El tiempo pasa poco a poco. Las nubes revoloteaban con el viento y se ubicaban sobre el lecho de malla tejida. Fen Yu y los tres también cambiaron sus posiciones con el movimiento de las nubes. Sin mencionar cómo respondió el Meteor Chasinteam en el suelo. Sin el enemigo persiguiendo el cielo, Fen Yu y los tres se estaban recuperando naturalmente de todo corazón. Del día a la noche, y de la noche al amanecer. Antes de que te des cuenta, han pasado un día y una noche. Este sabe bien, este tampoco está mal. ¿Incluso ramen? Fen Yu, ¿cuánta comida preparaste? La comida es el material más importante, por supuesto que prepararé lo suficiente. El aire enrarecido y el viento frío en la gran altitud no tuvieron mucho impacto en el físico fuerte. Incluso en el lecho de red entre las nubes, se podía ver a Fen Yu y los tres charlando y riendo mientras comían comida humeante. Tal abundante comida proviene naturalmente de los suministros de emergencia preparados por Fen Yu en el espacio de almacenamiento. Si fuera el Meteor Chasinteam el que nos perseguía, entonces supongo que nunca se habrían imaginado que estaríamos en esta situación ahora. Después de comer felizmente un trozo de barbacoa, Shiva dijo con un suspiro. Equipo de persecución de meteoritos. Sí, ahora Fen Yu y los tres ya conocen la identidad del Meteor Chasinteam. Después de sintetizar la información de las tres personas ayer, Shiva realizó una investigación detallada sobre la información sobre Meteor Street en un Terintelligence Network. No solo encontraron la información detallada de la mayoría de los miembros del Meteor Chasinteam, sino que incluso investigaron la identidad del Meteor Chasinteam. La razón principal son los brazaletes que usa el Meteor Chasinteam. Aunque el Meteor Chasinteam rara vez formaba operaciones en Meteor Street, después de todo aparecían y, naturalmente, dejaban mensajes. Brazaletes del 1 al 10, una alineación tan especial, y cada uno de ellos tiene una gran fuerza. Es natural poder encontrar información investigando estos rastros clave. No, con nuestras reservas de alimentos actuales, no es un problema vivir aquí por un mes. Mia también se tapó la boca y se rió entre dientes. Fen Yu sonrió. Si es solo comida, no hay problema. La mayoría de los suministros de emergencia que preparó en el espacio de almacenamiento fueron alimentos. Además, por las características del espacio de almacenamiento, los alimentos almacenados en él se mantendrán tan frescos como recién puestos. En la situación actual, estas tiendas de alimentos de emergencia obviamente desempeñaron un papel importante, por lo que Fen Yu no tuvo que preocuparse en absoluto por los problemas alimentarios. Cuando el estómago estuvo lleno, los tres volvieron a hablar sobre la situación de recuperación. Solo me falta la energía mental del sello Jin para almacenar. Con el progreso actual, estará casi lleno en un día. Yo también, el almacenamiento de energía de Jin Seal ya ha acumulado más de la mitad. Después de un día y una noche de descanso, la recuperación de la fuerza física y la energía mental naturalmente transcurrieron sin problemas. Tanto Shiva como Mía dijeron que solo quedaba el almacenamiento de energía mental en el sello Jin. Parece que todos se están recuperando bien. Fen Yu dijo con una sonrisa. Si bien mantiene la habilidad del hilo frutal, y la recuperación de su fuerza física se ha visto afectada, casi se ha recuperado. Al igual que las dos mujeres, ahora solo necesita almacenar la energía del sello Jin. ¿Qué haremos a continuación cuando nos recuperemos? La recuperación fue tranquila y el estado de ánimo naturalmente bueno, Shiva comenzó a preguntar sobre la próxima acción. Mía también miró a Fen Yu, esperando que Fen Yu hiciera los arreglos. Aunque el enemigo nunca apareció, nunca se rindió. Fen Yu señaló el fondo de la cama de red. La sensación de peligro del emperor en Jin siempre ha existido, lo que sin duda significa que el peligro no ha pasado. Al mismo tiempo, Fen Yu también puede discernir de dónde proviene el peligro con la ayuda de la detección de peligro. Como si ahora estuviera señalando debajo de la red. Aunque todavía no está claro si sigue siendo el Meteor Chasinteam, él cree que debe haber enemigos esperando en el suelo debajo de ellos tres. Shiva y Mía siguieron el punto de Fen Yu y miraron hacia abajo desde una altura dominante. Los tres estaban dentro de las nubes, sin mencionar la altura, incluso si las nubes lo bloqueaban, era imposible ver los detalles de la tierra debajo. Pero dado que Fen Yu lo dijo, Shiva y Mía naturalmente creyeron que debe haber enemigos en el suelo debajo de ellos. ¿Sigue siendo el equipo cazador de meteoros? Shiva frunció el ceño y miró a Fen Yu. ¿Quién sabe? Solo puedo sentir el peligro, pero no puedo sentir quien viene del peligro, pero con la situación actual, lo más probable es que sean esas personas. Fen Yu se encogió de hombros. Mía sugirió. ¿Te gustaría bajar e investigar? En el espacio de la fruta de la puerta, Mía puede moverse libremente, lo que significa que en el espacio de la fruta de la puerta, ella es equivalente a tener la capacidad de volar, por lo que naturalmente puede bajar para investigar. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 143. No te preocupes, no será demasiado tarde para investigar después de la recuperación. La otra parte ya debería haber encontrado un nen que pueda rastrear nuestra ubicación. Ya que la otra parte no ha hecho nada, entonces no necesitamos asustar a la serpiente. Fen Yu negó con la cabeza. Bueno, entonces haz la investigación como dijiste después de la recuperación. Mía asintió. Shiva dijo solemnemente. Si el enemigo de abajo es realmente el Meteor Chasinteam, será muy difícil resolverlo. Mía también fue impresionante cuando escuchó las palabras. La fuerza del Meteor Chasinteam es, sin duda, muy poderosa. Si no hay Fen Yu, uno a uno, ninguno de ellos, no tiene la certeza absoluta de ganar. Si es como supuso Shiva, una vez que ocurre una batalla, debe ser extremadamente peligrosa. Como la última vez, podemos matar a aquellos que pueden rastrear nuestra ubicación primero, para que no puedan bloquear nuestra ubicación. Ya sea evacuación o combate, la situación estará a nuestro favor. Mía lo pensó. Dijo. Yo también lo creo. Shiva estuvo de acuerdo con la propuesta de Mía. Tal táctica es realmente correcta, pero el oponente ya ha sido asesinado con éxito por nosotros una vez, y creo que definitivamente prestaremos atención a este aspecto ahora. Catorce por supuesto, aún no se ha determinado si el enemigo es el Meteor Chasinteam, y todo tiene que esperar a que se recupere antes de tomar una decisión. Fen Yu se tocó la barbilla. Sí, es demasiado pronto para hablar de esto. Trataré de almacenar el ki del sello Jin lo antes posible. Shiva y Mía asintieron. Posteriormente, los tres entraron nuevamente en un estado de recuperación, mientras almacenaban sus pensamientos en el sello, activaron absoluto para reponer y recuperar los pensamientos perdidos. Pasó otro día. En el desierto, puedes ver un grupo de personas reunidas, y de vez en cuando puedes ver a algunas de ellas comiendo alimentos secos. Ya es el tercer día, ¿cuánto durarán estos días? Quién sabe, la otra parte se ha quedado en el cielo y no tenemos nada que hacer. La otra parte no puede aguantar mucho tiempo. Incluso si se calcula el consumo de energía mental, la comida es suficiente para convertirse en un gran problema. Sí, tal vez para cuando bajen, ya estarán medio muertos de hambre, así que es conveniente que lo resolvamos. Este grupo de personas reunidas es el Meteor Chasinteam. Fen Yu y los tres se movieron con las nubes. Aunque el Meteor Chasinteam necesitaba moverse con ellos, estaba claro que el Meteor Chasinteam no abandonó su misión. Por supuesto, después de esperar tres días seguidos, incluso si Meteor Street envió a alguien para proporcionar los suministros, fue suficiente para que la gente se sintiera aburrida. Al igual que él no. Cinco, cuando estaba comiendo comida seca, no estaba contento y rompía la comida seca en su mano contra el suelo. Sin embargo, también hay personas que son muy pacientes, o para consolar al número cinco, o para mantener un estado de ánimo tranquilo. Ser capaz de ser paciente es naturalmente por una razón. Como algunos de ellos hablan. Han pasado tres días y la comida es suficiente para ser un gran problema, incluso si no cuentas el consumo de energía. La mayoría de los miembros del Meteor Chasinteam creían que Feng Yu no podría permanecer en el cielo por mucho tiempo y, tarde o temprano, caería bajo la opresión del hambre. Hay una respuesta, el objetivo está cayendo. El hombre encapuchado se sentó con el Meteor Chasinteam, sin escuad, y cuando estaba comiendo comida seca, activaban en de vez en cuando para verificar la posición rastreada. De repente, cuando ya estaba acostumbrado a comprobar de nuevo, el hombre encapuchado se encogió al ver la proyección que aparecía frente a él, y de repente se puso de pie y gritó. ¿Dónde, dónde está la ubicación específica de la otra parte? Maldito bastardo, ¿podrá finalmente soportarlo? Presta atención, no. Tres, no. Cuatro, no. Diez, tú proteges a Kevin. Todos en el Meteor Chasinteam respondieron rápidamente, y cuando escucharon la voz del hombre encapuchado, rápidamente entraron en una posición de pelea. O se levantó del suelo, o miró fijamente al cielo, o le preguntó al hombre encapuchado por la ubicación exacta que rastreaba. Kevin es el nombre del hombre encapuchado. Aunque era un apoyo enviado por el Consejo de Ancianos, no era miembro del equipo cazador de meteoritos, por lo que no usó un nombre en clave. Tres mil metros. Dos mil metros. Mil metros. Espera, el otro grupo se detuvo, y ahora está a unos mil metros por encima de nosotros. Kevin continuó explicando la posición rastreada de acuerdo con su proyección men, pero de repente, su voz se elevó un poco. ¿Detenido? ¿Qué significa eso? Tal vez nos encontraron. Ten cuidado, la otra parte puede escapar del aire, y una vez que cambie la posición, debemos mordernos con fuerza. Al escuchar que Kevin dijo que la posición de seguimiento se había detenido a una altitud de mil metros, los miembros del Meteor Chasinteam no solo no se relajaron, sino que se volvieron más vigilantes. Los NEM pueden ver claramente la altura de 1,000 metros con la ayuda de la mente, pero ahora, cuando el Meteor Chasinteam mira hacia el cielo directamente arriba, no pueden ver ninguna figura en absoluto. Tal situación, naturalmente, hizo que el experimentado Meteor Chasinteam pensara en el espacio NEM por primera vez. Este es de hecho el caso. A una altitud de casi mil metros sobre el suelo, en el espacio verde de la fruta puerta a puerta, Fen Yu, Shiva y Mía son cazadores de meteoritos que dominan el suelo. Efectivamente, siguen siendo estas personas. Parece que Meteor Street se está preparando para usar este Meteor Chasinteam para consumirnos. Shiva dijo con el ceño fruncido mientras miraba al equipo cazador de meteoros en el suelo de abajo. Mía también dijo solemnemente. ¿Quieres pelear? El nuevo aquí debería ser el NEM que está rastreando nuestra ubicación. Podemos encontrar una manera de resolvernos el uno al otro primero. Fen Yu miró al equipo de persecución de meteoritos con ojos fríos y dijo lentamente. Las probabilidades de ganar son demasiado bajas, incluso si matas a esta persona, con el trasfondo de Meteor Street, me temo que puedes reponer a NEM con habilidades similares a las de esta vez. A menos que tengas la confianza para aniquilar al escuadrón cazador de meteoros, simplemente matar a una persona que rastrea nuestra ubicación no servirá de mucho. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 144 Entonces, ¿continuar gastando con ellos? Shiba miró a Fen Yu. Mia también miró a Fen Yu. Fen Yu sonrió levemente y dijo significativamente. Con nuestra fuerza actual, de hecho, es un poco peor lidiar con este equipo cazador de meteoros, pero aún es posible lidiar con ellos. Al ver la sonrisa de Fen Yu, Shiba y Mia, que estaban muy familiarizados con él, de repente se conmovieron en sus corazones. ¿Podría ser esto una contramedida para romper el juego? En tierra, todos los miembros del Meteor Chasing Teama han estado en alerta máxima, evitando que Fen Yu escape del aire o que de repente descienda de nuevo y lance un ataque. Como rastreador, Kevin miró fijamente la proyección frente a él, por temor a que una distracción causara alguna negligencia. Se está moviendo de nuevo, la otra parte se está elevando hacia el cielo, no es bueno, la otra parte se está moviendo rápido en esta dirección. Después de un breve estancamiento, el punto rojo intermitente en la proyección inmediatamente comenzó a moverse nuevamente, no sólo hacia arriba, sino también moviéndose rápidamente en una dirección. Al descubrir este cambio, Kevin rápidamente gritó un recordatorio y levantó la mano para mostrar la dirección. Perseguir. Antonio no dudó. Después de mirar en la dirección que Kevin señaló, inmediatamente soltó la empuñadura del cuchillo con la mano derecha y luego salió corriendo. Efectivamente, nos encontré, y todavía quiero escapar, soñando. Haz un seguimiento, la otra parte no puede alejarte. Mientras se atreva a bajar, debo afeitarlo vivo. Después de que los otros miembros del Meteor Chasing Teama reaccionaron, incluido Kevin, siguieron a Antonio apresuradamente y rápidamente lanzaron una persecución. Uno arriba, uno arriba, uno arriba y uno atrás. Tal proceso de persecución duró mucho más allá de las estimaciones del Meteor Chasing Teama y duró un día completo. No sólo se mantuvo completamente alejado de Meteor Street, sino que finalmente llegó a una ciudad. La ciudad se llama Cabos. Detente, el objetivo se ha detenido. Después de perseguir todo el camino hasta la ciudad de Cabos, Kevin detuvo a los demás y, de hecho, hubo un nuevo cambio en el seguimiento. En la proyección formada por Nen, los puntos rojos parpadeantes, aunque aún muy por encima del cielo, de repente dejaron de moverse. ¡Wow! La ubicación actual del Meteor Chasing Teama está en una calle de la ciudad de Cabos. Aunque es de noche, hay muchos peatones en la calle y los escaparates de ambos lados también brillan. Falta de aliento, prisa durante todo un día, incluso con la fuerza del meteorito persiguiendo y matando a todos en el equipo, la fuerza física no es pequeña. Ignorando a los peatones en la calle y las miradas extrañas, cuando escucharon el grito de Kevin, todos en el Meteor Chasing Teama se detuvieron rápidamente. Maldita sea, ¿qué le pasa a ese tipo? Ha estado en el cielo durante tres días, ¿cómo puede tener todavía tanta energía para llevarnos tan lejos? ¿Será que su habilidad de volar no requiere consumo de energía? ¿Lo es? ¿Qué pasa? ¿Por qué la otra parte se detuvo de repente? ¿Podría ser que ha llegado al límite, la otra parte todavía está en el cielo ahora? Primero de tres días de aburrida espera, y luego de un día entero de apuros sin parar, por muy paciente que seas, en esas circunstancias es casi imposible aguantar. Además de la dificultad para respirar, todos en el Meteor Chasing Teama también tenían expresiones extremadamente feas, incluso Antonio tenía una expresión sombría. Hablemos en otro lugar primero. Antonio miró a los peatones en la calle mirando aquí, se dio la vuelta y caminó hacia un edificio cercano. Todos en el Meteor Chasing Teama lo siguieron rápidamente, y pronto, un grupo de personas apareció en el techo del edificio. ¿La otra parte todavía está en el cielo ahora? Cuando se trasladó a la tranquila azotea, Antonio miró a Kevin. Sí, la otra parte no se ha movido desde hace un momento, y siempre ha estado sobre el cielo, y no hay señales de aterrizar. Kevin asintió y dijo con sinceridad. No puede seguir así, la situación de la otra parte es demasiado anormal, incluso si queremos esperar a que la otra parte se contenga, no podemos confiar en nuestras piernas para perseguirnos como durante el día, tenemos que encontrar un auto para viajar, de lo contrario nuestro estado se verá afectado. Influencia. Nen dijo con el ceño fruncido del no. Tres, ¿de quién se sospechaba que cultivaba madera? No. Siete y no. Ocho inmediatamente asintieron y siguieron. De acuerdo, tenemos que estar preparados para que la otra parte ataque mientras no estamos en buena forma. Esto debería ser la ciudad de Cabos. Deberíamos tener una fuerza de desarrollo aquí. Podemos contactar a los ancianos y pedirles que envíen el auto. Aunque él no. Dos estaba tan inexpresivo como siempre, su corazón obviamente no era lo mismo que su expresión. También dijo solemnemente. Estoy pensando en por qué la otra parte vino aquí. ¿Qué más puede ser? Debe ser por falta de energía y necesidad de parar y descansar. Nueve dijo con desaprobación. No necesariamente, incluso si realmente no puedes aguantar, no será una coincidencia que te detengas y descanses justo encima de la ciudad de Cabos. La otra parte está en el cielo. Si soy yo, incluso si quieres descansar, solo elegirás a nadie. Desierto. Los ojos de no. Seis brillaron e inmediatamente refutó la declaración de no. Nueve. Por supuesto. Detenerse en la ciudad de Cabos solo beneficiará al Meteor Chasinteam. Porque pueden reponer totalmente la comida aquí. Por otro lado, si está en el desierto, solo será una desventaja si está lejos de Meteor Street. Las palabras de no. Seis sorprendieron al resto del Meteor Chasinteam, y no pudieron evitar reflexionar. ¿Hay alguna ayuda de la otra parte aquí en la ciudad de Cabos? No. Tres dudó. Existe la posibilidad de que la ciudad de Cabos sea una ciudad de drogas, Wandao, pero aquí hay una mezcla y hay todo tipo de personas. Si realmente hay un ayudante aquí, entonces debemos estar atentos. Sin mencionar la fuerza de la otra parte, debemos saber que la otra parte tiene dos poderosos compañeros a su lado. Si hay otros ayudantes aquí, la situación cambiará. ¿Quieres contactar a los ancianos para enviar refuerzos? No, ahora somos el Meteor Chasinteam. Es una pena que no hayamos completado la misión durante tanto tiempo. Si aún buscamos refuerzos, ¿cómo nos afianzaremos en Meteor Street en el futuro? Si, todavía no hemos llegado al punto de encontrar refuerzos. Es posible que la otra parte no tenga ayudantes aquí, y son el tipo de ayudantes que pueden luchar contra nosotros. Los miembros del Meteor Chasinteam estaban teniendo una acalorada conversación. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 145. El tema de los refuerzos no necesita ser considerado por el momento. Ahora comuníquese con nuestras fuerzas aquí primero y pídales que preparen autos y lugares para vivir. Si la otra parte se mueve de nuevo, debemos mantener el mejor estado para perseguir. Antonio miró a su alrededor con ojos agudos. Hacer una conclusión final. La ciudad de Cabos es una ciudad de drogas, con la naturaleza de Meteor Street, en un lugar así, es naturalmente imposible no tener fuerzas de desarrollo. Con respecto a la conclusión de Antonio, todos en el Meteor Chasinteam no tenían opinión y pronto comenzaron a actuar. Bajo el cielo nocturno, dentro de las nubes. Fen Yu tejió una cama de red con hilos y frutas, y se sentó con las piernas cruzadas y los ojos cerrados para recuperar su energía agotada. En el lado opuesto, Shiva y Mia, la primera opera la computadora portátil, la segunda escanea los alrededores y está a cargo de la vigilancia. Está hecho, el anzuelo ha sido lanzado. No sé hace cuánto tiempo, Shiva usó la operación de la computadora portátil para cerrar la pantalla y luego abrió la boca para explicar la situación. Bien. Con los ojos cerrados, Fen Yu abrió los ojos y miró a Shiva, que estaba frente a él. Bien. De acuerdo con lo que dijiste, liberé de forma anónima la flor secreta de la recompensa de 5 mil millones de Renée en el mundo subterráneo, y también proporcioné tu información en la ciudad de Cabos. Shiva asintió, su rostro estaba muy serio. Mia detuvo la vigilancia, miró a Fen Yu y dijo con cierta preocupación. Es esto demasiado arriesgado, aunque nuestro objetivo es cazar a 30 delincuentes de nivel B, pero otros no lo saben, ¿te diste una cantidad tan alta de dinero? Dark Flower, me temo que la cantidad de criminales que serán atraídos superará con creces este número. Las aventuras solo pueden tomar riesgos. No hay nada seguro y protegido en este mundo. Ya que queremos cazar a los criminales lo antes posible, es imposible no tener ningún riesgo. Fen Yu dijo con calma. La gente no es despiadada y no puede mantenerse firme. No solo ser cruel con los demás, sino también con uno mismo. Como dijo Shiva hace un momento, Fen Yu le pidió a Shiva que le lanzara una flor secreta en el mundo subterráneo antes de que recuperara su fuerza física, y la cantidad de la recompensa aún era tan alta como 5 mil millones de Ringni. Tal movimiento, naturalmente, no fue porque Fen Yu estuviera buscando problemas, sino para completar el logro Evil Booster segundo lo antes posible. Nunca ha habido escasez de criminales entre las multitudes que vagan por el inframundo. Usando la flor secreta de 5 mil millones de yuanes como cebo, Fen Yu quería que los criminales tomaran la iniciativa para encontrarlo, a fin de facilitar su caza. Esta es también la razón por la que vino especialmente a la ciudad de Cabos. Cabos es una ciudad de drogas, sin mencionar a todos, pero aquí, definitivamente es un lugar lleno de pecados. No solo hay una gran cantidad de delincuentes atrincherados aquí, sino que usar este lugar como campo de batalla para desencadenar asesinatos sangrientos también puede reducir su carga psicológica. Dijiste que alguien lanzó una flor secreta en el mundo subterráneo. En una mansión en el centro de la ciudad de Meteor Street, Donald, que estaba sentado en el sofá fumando un cigarro, le estrechó la mano y un trozo de ceniza de cigarro cayó sobre sus pantalones de inmediato. Pero Donald no lo notó y miró de cerca al subordinado que le reportaba. Sí, el gran anciano, alguien en el mundo clandestino colocó anónimamente una recompensa de 5.000 millones de yuanes en la persona llamada Fen Yu, y también proporcionó información sobre la otra parte en la ciudad de Cabos. Ahora muchas personas en el mundo subterráneo se apresuran a la ciudad de Cabos. Los subordinados que vinieron a informar asintieron una y otra vez y rápidamente explicaron la situación detallada. Maldita sea, quien emitiría una flor secreta en este momento la cara de Donald comenzó a cambiar. No es raro en el mundo subterráneo lidiar con los enemigos lanzando flores secretas. Es lógico que alguien le haya dado a Fen Yu una flor secreta de 5.000 millones de ring ni, lo cual es algo bueno para el Consejo de Ancianos que también quiere destruir a Fen Yu. Pero el problema es que esta flor oscura apareció en un mal momento. La flor oculta de 5.000 millones de ring ni parece poner a Fen Yu en mayor peligro, pero no todo es bueno para Donald o el Consejo de Ancianos. El envío del Meteor Chasinteam, siempre que sea una fuerza que haya penetrado en Meteor Street, definitivamente conocerá las noticias. En este momento, apareció de repente la flor secreta de Fen Yu, lo que sin duda hizo que la gente pensara que era el Consejo de Ancianos de Meteor Street por primera vez. Meteor Street es una fuerza especial, no comparable a las pandillas del inframundo. Las pandillas del inframundo a menudo pueden usar flores oscuras para resolver al enemigo, pero Meteor Street no puede hacer esto, o no puede hacerlo después de enviar al Meteor Chasinteam. Después de que se envió al equipo cazador de meteoros, se lanzó Dark Flower, que ya mostraba la sensación de que el Consejo de Ancianos de Meteor Street no podía resolver Fen Yu, lo que equivalía a decirle al mundo exterior que su Consejo de Ancianos era realmente débil. Es muy fácil hacer que partes externas tengan ideas sobre el Consejo de Ancianos, o despreciar al Consejo de Ancianos, y así lanzar una agresión en Meteor Street. Esta es también la razón por la que el Consejo de Ancianos no ha emitido una flor secreta para intensificar los esfuerzos para arrestar a Fen Yu después de que no haya habido resultados durante muchos días. Tonal ahora también se pregunta si otros ancianos han lanzado flores secretas porque no pudieron soportarlo. B. Notifica a los otros ancianos que voy a tener una reunión. Los pensamientos destellaron en su mente, y después de un rato, Tonal miró su mano con una expresión sombría y dijo. Quiere determinar si hay un compañero de equipo cerdo. Si es así, no le importa limpiar estos desechos, pero si no, es aún más digno de vigilancia. Porque lo más probable es que esto signifique que alguien está perturbando deliberadamente el agua fangosa, o más precisamente, está apuntando deliberadamente a Meteor Street y codiciando Meteor Street. El Nen Superior no es la colchina. Esto se puede ver desde Phantom Troop, a excepción de Shroyo, el resto de los miembros son como máximo Nen de primera clase. Incluso personas como Feitan, Huohin, etc. son solo los mejores entre los Nen de primera clase. A partir de aquí, es suficiente para ver qué tan alto es el contenido de oro del Nen Superior. El anuncio de Fenju de una recompensa floral secreta de 5.000 millones de Nen en el mundo subterráneo parece tentador y atraerá a una gran cantidad de maestros para tratar con él, pero no le preocupa que los mejores Nen se sientan atraídos. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. Gracias por leer esta historia en Madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 146. Sin mencionar los 5.000 millones de yuanes, incluso si son 10.000 millones de yuanes, es muy difícil pedirle a Nen Superior que tome medidas. Después de todo, las potencias del nivel superior de Nen, incluso si todo el mundo suma, tienen como máximo dos dígitos y pertenecen al tipo de señores supremos que pueden reprimir a un lado. Meteor Street puede tener otros mejores jugadores de Nen además de Zroyo, pero ciertamente no serán fáciles de usar. Al menos hasta que el Meteor Chasintean falle, el Consejo de Ancianos de Meteor Street no usará este tipo de poder desde el fondo de la caja. Por lo tanto, cuando su fuerza física se recuperó, también fue cuando una gran cantidad de personas en el mundo subterráneo fueron atraídas a la ciudad de Cabos por 5.000 millones de flores secretas, Fengyu inmediatamente tomó medidas. Auge. Las alas de color blanco plateado se enrollaron y silbaron, y una figura como un meteorito cayó oblicuamente del cielo y finalmente aterrizó en una calle. El impacto de caer y llevar la envoltura fue muy sorprendente y violento. Cuando la figura cayó al suelo, no sólo provocó un estruendo ensordecedor, sino que también derrumbó la calle donde se encontraba, creando un gran pozo, levantando una gran cantidad de polvo. ¿Qué? Gritos y exclamaciones sonaban a ráfagas. El sol cuelga alto en el cielo. Esta es un área en la ciudad de Cabos, y naturalmente hay muchos peatones en la calle. El gran movimiento repentino naturalmente sobresaltó a los peatones cercanos. El entorno de la ciudad de Cabos es especial. Con el fin de competir por el mercado de las drogas, a menudo se producen tiroteos. Las personas que viven aquí desarrollan naturalmente su propia forma de supervivencia. Casi no hubo vacilación. Cuando los peatones en la calle enfrentaron una emergencia, la primera respuesta fue huir rápidamente y mantenerse alejados de esta área. Silbido. Antes de que el polvo turbulento se disipara, una figura salió rápidamente del pozo derrumbado y apareció en el borde del pozo. Las alas de la línea que se extendían desde atrás se disiparon, y esta figura era Fen Yu. Después de salir del gran pozo, Fen Yu se dio la vuelta y miró en una dirección de la calle, su rostro estaba tranquilo y calmado, como si estuviera esperando algo. No mucho después, dentro de la línea de visión de Fen Yu, las siluetas aparecieron rápidamente una tras otra, atacándolo rápidamente. Ven lo suficientemente rápido, entonces puedes comenzar. Cuando vio las figuras familiares que aparecían en su línea de visión, los ojos de Fen Yu brillaron y soltó una risita en su corazón, e inmediatamente se dio la vuelta y se alejó en la otra dirección. No intentes escapar. Deténlo. Presta atención a tu entorno y ten cuidado con los cómplices del oponente que acechan en el espacio Men. Para poder aparecer tan rápido después de que Fen Yu aterrizara en la ciudad de Cabos, naturalmente, solo Meteor Chasinteam. Después de rastrear el descenso de Fen Yu desde el cielo, el Meteor Chasinteam abandonó inmediatamente el lugar de descanso y llegó a toda velocidad. En este momento, al ver a Fen Yu arrastrado en la otra dirección, ¿cómo podría el equipo de persecución de meteoritos dejarlo ir, y apresuradamente lo persiguió e interceptó? Misil de cinco dedos. En el proceso de persecución, él no. Tos tomó la delantera al lanzar un ataque para interceptar, levantó las manos, sus diez dedos se cayeron y volaron de inmediato, convirtiéndose en pequeños misiles que estallaron en llamas y volaron hacia Fen Yu frente a él. Fen Yu capturó bruscamente el ataque que lo persiguió con una sensación de peligro, pero en lugar de interceptarlo, se dio la vuelta rápidamente y corrió directamente hacia un callejón al costado de la calle. ¡Bum bum bum bum! El misil de dedo bombardeó la ubicación original de Fen Yu, provocando una violenta explosión de inmediato. Se salpicó la grava, se agitó el polvo y, en la explosión, se volaron enormes pozos uno por uno en la calle. Perseguir. Antonio ha estado encerrando a Fen Yu con fuerza, y cuando vio a Fen Yu corriendo hacia el callejón, no dudó ni un segundo. Lo mismo ocurre con el resto de Meteor Kesti Kevin. Incluso para determinar la ubicación de Fen Yu con más cuidado, Kevin activó a Nen para rastrear la ubicación de Fen Yu en tiempo real. ¡Bum bum bum! Uno después del otro. Fen Yu no tenía ninguna intención de luchar contra el Meteor Chasinteam, pero continuó usando el complejo terreno de la ciudad para barrer las calles y callejones. En tales circunstancias, el Meteor Chasinteam estaba naturalmente persiguiéndolo y continuó lanzando varios ataques para interceptar a Fen Yu. ¿Flores? El daño causado por el ataque del Nen de primera clase es naturalmente muy grande, y mucho menos una sola persona. Durante la persecución, Fen Yu se basó una y otra vez en la aguda predicción del sentido del peligro para evitar los ataques por la retaguardia. Al mismo tiempo, también fue la causa del paso, que debe ser mucho movimiento, dejando un desorden. Fen Yu no sabía que la flor secreta que lanzó tuvo un efecto inesperado, lo que hizo que Donald pensara que alguien estaba removiendo el agua fangosa e intentando invadir Meteor Street. Ni siquiera sé que después de que Donald convocó al Consejo de Ancianos, determinó que otros no lanzaran flores secretas, lo que ejerció más presión sobre el Meteor Chasinteam. Para tener un efecto impactante, Donald le pidió al Meteor Chasinteam que matara al propio Fen Yu a la velocidad más rápida. Porque una vez que Fen Yu fuera asesinado por otras personas atraídas por la flor secreta, haría que el mundo exterior menospreciara aún más a su Consejo de Ancianos. En tales circunstancias, el equipo cazador de meteoros, cuando finalmente apareció Fen Yu, naturalmente persiguió y atacó con todas sus fuerzas, sin ningún escrúpulo por el daño o el movimiento causado por ello. Dentro de la barra. Un grupo de personas se está reuniendo. ¿Esa persona llamada Fen Yu realmente está en la ciudad de Cabos? Hemos mandado gente a buscar todo un día, pero no hay ninguna novedad. La información provista sobre la flor secreta liberada está aquí. La recompensa de 5 mil millones de Ringni, y mucho menos un día, incluso un mes, todos podemos esperar. 5 mil millones de Renis, no sé de qué es este Fen Yu, pero alguien realmente liberaría una cantidad tan alta de flores secretas. Las personas reunidas aquí hablaban mucho, especialmente cuando mencionaron la flor secreta de 5 mil millones de Renis, todos mostraron entusiasmo y emoción. Como esperaba Fen Yu, la flor secreta de 5 mil millones de Renis tiene una gran tentación. Después de su lanzamiento, rápidamente atrajo a muchas personas del mundo clandestino a la ciudad de Cabos. Este grupo de personas es uno de ellos. Para suscripción automática, para recompensa, para flores, para colección. Ustedes. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 147. Cascabel. De repente, hubo una avalancha de llamadas telefónicas en el bolsillo del pantalón de alguien del grupo. Jefe, su teléfono está sonando. Alguien recordó. ¿Quién, llámame cuando Lao Tse esté bebiendo? Alex, con un físico robusto como un oso pardo, dejó la copa de vino con una expresión de disgusto. Tal vez alguien encontró a la persona llamada Fen Yu. Alguien se rió. Si tan solo fuera así, una vez que obtengamos 5 mil millones de renires, será suficiente para disfrutar durante mucho tiempo. Oye, oye, recientemente me encargué de algunas aspirantes a estrellas. Los gastos son muy altos y estoy corto de dinero. Los demás también se echaron a reír. Alex, que sacó su teléfono del bolsillo del pantalón, regañó a Liu Yiki con una carcajada. ¿Están diciendo tonterías? ¿Quién pensaría demasiado dinero? Mientras hablaba, Alex también contestó el teléfono. Oye, ¿quién? Jefe, encontré a la persona llamada Fen Yu aquí, ven aquí. Tan pronto como se conectó la llamada, Alex simplemente habló, y la otra parte de la llamada telefónica gritaba a toda prisa, e incluso varias personas sentadas junto a Alex podían escucharlo. Joder, realmente encontré el objetivo. ¿Qué? ¿Dónde está la otra parte? Dime rápido. La persona del lado que escuchó la llamada se quedó atónita por un momento y luego se puso de pie instantáneamente con entusiasmo. Los latidos del corazón de Alex también se aceleraron de inmediato, y rápidamente le pidió detalles a la persona al otro lado del teléfono. Cuando la persona del lado opuesto dijo la ubicación, Alex no dijo una palabra, solo pateó la mesa frente a él y salió corriendo del bar con sus propios hombres. Escenas como esta se representan no solo en uno, sino en muchos lugares de la ciudad de Cabos. Bajo la enorme tentación de 5.000 millones de Ringli, las personas que llegaron a la ciudad de Cabos sin duda movilizaron todas sus fuerzas para encontrar a Fen Yu. Cuando Fen Yu tomó la iniciativa de aparecer y causó un gran movimiento en la persecución con el equipo de caza de meteoros, naturalmente fue la primera vez que todas las partes en Cabos lo buscaban. Mirando toda la ciudad de Cabos desde el cielo, puede ver claramente que hay vehículos desenfrenados que conducen a alta velocidad en todas las calles y que los objetivos se concentran en un solo lugar. Esta posición es donde Fen Yu y el Meteor Chasinteam se enfrentan entre sí. Papata. Bombas de pensamiento intensivo estaban ametrallando frenéticamente. Fen Yu se alejó, y detrás de él había un disparo de barrido de las balas que lo perseguían. Al pasar por un edificio al costado de la calle, las balas barridas también salpicaron los escombros disparados por el edificio, e incluso atravesaron las paredes en ambos lados. Auge. La base fue barrida por la poderosa bomba de pensamiento, y todo el edificio se derrumbó con un estruendo, provocando un rugido ensordecedor y una violenta sacudida de la calle. SHHHHH. El edificio derrumbado se convirtió en una pila de escombros, y los miembros del equipo de persecución de meteoritos que lo perseguían no se vieron afectados en absoluto, ya sea inclinándose o saltando y continuando persiguiendo a Fen Yu. Auge. De repente, un disparo sonó desde la distancia. Una bala entrelazada con pensamientos fue disparada desde un kilómetro de distancia. El tiroteo tuvo lugar en una ventana de un edificio a miles de metros de la calle de Fen Yu. Delante de la ventana, puedes ver a un hombre que sostiene un rifle de francotirador con ojos agudos. La boca del arma está llena de pólvora. Las balas volaron por el cielo y dispararon precisamente a la cabeza de Fen Yu. Estallido. La bala golpeó el aire y la trayectoria oblicua hizo que la bala se disparara al suelo o al costado de la calle. El poderoso impacto inmediatamente explotó en un profundo agujero en forma de cono invertido. Esquivar. En la ventana a miles de metros de distancia, los rostros de los hombres reunidos cambiaron remotamente. Cuando disparaba, su vista nunca cambiaba y siempre fijaba a Fen Yu con la mira. Entonces, en el relámpago y el pedernal de este momento, vio claramente que cuando acababa de disparar, el Fen Yu bloqueado en el visor era una bala que aceleró y evitó la bala que disparó. Francotiradores de largo alcance, este tipo de ataque, es muy fácil de esquivar para Fen Yu. Con la capacidad de detección de peligro, cuando un rifle de francotirador apunta a Fen Yu, es suficiente para predecir de antemano, rebotar. Justo cuando el hombre que estaba disparando desde mil metros de distancia estaba furioso porque su francotirador fue esquivado, Fen Yu, que continuó cortando, también movió su mano y expulsó una bala de seda. La dirección en la que se disparó el proyectil fue el francotirador en la distancia. Con la capacidad de sentir el peligro, Fen Yu no solo puede predecir y evitar ataques por adelantado, sino también obtener información sobre la fuente del peligro a través de una discriminación sutil. Es por eso que Fen Yu ni siquiera necesitaba mirarlo, simplemente lanzó un contraataque. La línea de bala se llenó de energía, como una bala de francotirador, antes de volar más de mil metros a una velocidad alarmante, apareció rápidamente en el lugar del francotirador. Estallido. Este francotirador obviamente no tiene las habilidades de Fen Yu. Incluso si se trata de una persona Nen, que está enredada con pensamientos y energía, todavía es golpeado con precisión por la línea de bala en la posición de la ceja antes de que pueda reaccionar. El hilo elástico atravesó, y después de sacar volutas de sangre, rápidamente penetró la pared desde el otro lado de la habitación donde estaba y desapareció. Un agujero de sangre apareció entre sus cejas, y el francotirador cayó al suelo de la habitación con los ojos bien abiertos, perdiendo la vida en el acto. ¿Es alguien que dispara, son los que fueron atraídos por la flor oscura? Maldita sea, hay demasiado movimiento aquí. Cuanto más se prolongue, más personas definitivamente se sentirán atraídas. La tentación de la flor secreta de 5.000 millones de ring ni es demasiado grande. En sólo uno o dos días, una gran cantidad de personas del mundo subterráneo llegaron a la ciudad de Cabos. Los ancianos han ordenado que debemos resolvernos entre nosotros personalmente, y no debemos dejar que estas personas sean las personas primero. La aparición del francotirador también despertó la conciencia de todos sobre el meteor Chasinteam persiguiendo a Fengyu. Incluso si el objetivo es el mismo, el objetivo del meteor Chasinteam es matar personalmente a Fengyu. La aparición de francotiradores ahora obviamente significa que alguien también descubrió a Fengyu y quiere tomar la flor secreta de Fengyu. Todos en el equipo de persecución de meteoritos rápidamente expresaron pensamientos uno tras otro, e inmediatamente persiguieron a Fengyu aún más fuerte, queriendo completar la tarea lo antes posible. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 148. La verdad es exactamente lo que pensaba el meteor Chasinteam. La aparición de francotiradores es como una señal. A medida que Fengyu y el meteor Chasinteam continúan causando grandes disturbios, más y más personas vienen aquí. Un automóvil se estrelló contra la calle donde estaba Fengyu y rápidamente salió uno por uno del automóvil. Cuando miraron a Fengyu, los ojos de todas estas personas se iluminaron y sus rostros mostraron expresiones emocionadas. Lo encontré, es realmente el objetivo de la recompensa de la flor secreta, ataca rápidamente y asegúrate de ganar la flor secreta del oponente. Dispárale, mátalo y deshazte el uno del otro antes que los demás. 5.000 millones de tonos de llamada, la Occe está aquí. La codicia hace que la gente pierda la cabeza. Incluso las personas que están tranquilas entre semana se verán abrumadas por la codicia cuando se enfrenten a la tentación de grandes intereses. La recompensa de 5.000 millones de Ringni es una tentación irresistible para la gran mayoría de las personas en este mundo. Sin dudarlo ni escrúpulos, cuando se descubrió a Fengyu, las personas que vinieron inmediatamente corrieron hacia Fengyu con una expresión frenética. Papata. Algunas personas con 14 armas incluso llevaron sus armas para dispararle a Fengyu. Entre las personas que fueron atraídas a la ciudad de Cabos por Dark Flower, no todas eran Nen. Por el contrario, la mayoría de ellos son en realidad grupos parecidos a gánsteres, por lo que estas personas llevan muchas armas calientes. Durante el ametrallamiento, no solo Fengyu estaba en el rango de ataque, sino que aquellos que corrieron directamente hacia Fengyu también se incluyeron en el rango de ataque del ametrallamiento de balas. ¿Qué? La sangre salpicó, y los gritos estridentes continuaron uno tras otro. A Fengyu no le ha ido bien, muchas personas que corrieron hacia él fueron barridas por otros en un tamiz, causando trágicas bajas rápidamente. Vino una densa lluvia de balas. Los ojos de Fengyu se alejaron y su cuerpo se movió ágilmente, pero con una sensación de peligro y pensamientos poderosos, evitó o bloqueó directamente las balas entrantes. La muerte continúa. El Meteor Chasintean puede trabajar en conjunto y luchar contra Fengyu tácitamente, pero los demás obviamente no pueden. Sin mencionar la cooperación, incluso si no se atacan entre sí, será difícil. Todas las personas son egoístas, sin mencionar que la mayoría de las personas en el mundo subterráneo son personas viciosas. Incluso si no puedes conseguirlo tú mismo, otros nunca lo conseguirán. Definitivamente no hay pocas personas que tengan este tipo de pensamiento. Aunque las personas atacan constantemente a Fengyu, más personas mueren constantemente y atacan a otros. Chon chon chon. Fengyu es como un guepardo apurado. Enfrentando los constantes ataques, no sólo no se mantuvo alejado, sino que se precipitó entre la multitud tan rápido como un rayo. Sus manos sacaron hilos afilados de seda y los agitaron continuamente, causando que todos los que pasaban fueran cortados en muñones y brazos rotos. Los gritos estridentes resonaban y la sangre roja brillante infectaba constantemente el suelo. Matar. Dame la muerte. Suficiente para salir de aquí. La muerte y el matar no produjeron retirada, sino que formaron más locura. O se disparan balas o se atacan espadas. Después de precipitarse entre la multitud, Fengyu constantemente desgarraba y mataba a las personas a su alrededor con hilo y fruta, pero aún había un flujo constante de personas que se acercaban y lo atacaban de varias maneras. Amabilidad. De repente, el ritmo transmitido por el sensor de peligro se intensificó, Fengyu no dudó, saltó con decisión de la multitud y disparó una línea de araña con la mano izquierda, pegándose a la pared del edificio al costado de la calle. Con la contracción del hilo de araña, se fue volando en un instante. Gritar. Auge. La partida repentina de Fengyu obviamente no fue sin razón. Porque justo después de que se fue, se disparó un cohete no muy lejos, causando directamente una violenta explosión donde originalmente estaba Fengyu. ¿Qué? La explosión produjo un espeso humo de pólvora y una onda de choque con llamas, lo que provocó que las personas en esta área murieran y fueran arrastradas por el viento. Silbido. Mientras el hilo de araña se encogía, Fengyu aterrizó en la pared del edificio con ambos pies, y al mirar a las personas de abajo con ojos fríos, sacó densos hilos de seda con su mano derecha vacía. Estos hilos afilados como navaja se dispararon por la calle de abajo, balanceándose y balanceándose, provocando instantáneamente grandes muñones y brazos amputados, lo que resultó en una sangrienta escena de asesinato. Aún así, todavía hay un flujo constante de personas, incluidos los miembros del Meteor Chasinteam. Zen. Una figura salió corriendo, saltó alto y se lanzó hacia Fengyu en la pared del edificio, y sacó una luz de cuchillo afilada y aterradora. Es Antonio. Cuando Fengyu lanzó la línea de frutas para matar a otros, aprovechó la distracción de Fengyu y aceleró decisivamente el ataque. Enfriar. La luz del cuchillo afilado abrió una grieta penetrante en la pared del edificio, pero antes de que llegara la luz del cuchillo, Fengyu fue el primero en aflojar la seda de araña y se catapultó y se abalanzó hacia la calle de abajo. No se puede decir que el ataque de Antonio sea lento, solo se puede decir que la reacción de Fengyu es más rápida. Cuando la otra parte estaba atacando, Fengyu ya había anticipado el ataque de Antonio en la sensación de peligro y no tenía ningún pensamiento de enredo, por lo que decidió evitarlo. Maldita sea, estos bastardos. El corte fue en vano, y Antonio se aprovechó de la situación con los pies en la pared, pero antes de que pudiera perseguir a Fengyu, encontró un fuego que venía hacia él y rápidamente salió disparado con ira. El fuego fue solo otro cohete. Auge. Cuando Antonio se fue, los cohetes voladores bombardearon la pared del edificio, no solo causando un gran estruendo, sino también abriendo un gran hueco en la pared. El violento impacto hizo que el edificio vibrara violentamente, y las ventanas de un lado se rompieron, cayeron, e incluso las de abajo se cortaron y mataron. Desde que Fengyu saltó a la pared del edificio hasta el ataque cortante de Antonio, en realidad solo sucedió en un corto periodo de tiempo. Esto también llevó a alguien con un lanzacohetes. Cuando se disparó el cohete, Fengyu ya se había ido, lo que casi provocó que Antonio fuera atacado por el cohete. Por supuesto, incluso si Antonio fuera realmente alcanzado por un cohete, a la persona que disparó el cohete no le importaría. Incluso si Fengyu no pudiera ser lastimado y otros fueran asesinados, para aquellos que vinieran, sería capaz de reducir a los competidores. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 149. Saltando en la calle, hay gente por todas partes. Fengyu no esperó a que estas personas reaccionaran e inmediatamente comenzó a matar nuevamente como un fantasma. Para estas personas atraídas por la flor secreta, incluso si no fueran criminales, Fengyu no tendría ninguna carga psicológica para matarlos. Porque desde el momento en que se encontraron por la flor secreta, la relación entre las dos partes ha sido tu muerte o mi muerte. Matar. Déjame matarte ahora. ¿Qué? Aunque la muerte se está escenificando constantemente, la cantidad de personas que aparecen en las calles aquí no ha disminuido, pero cada vez más personas vienen después de enterarse de la noticia. El hilo de seda afilado se balanceó y se balanceó, cortando grandes trozos de extremidades de muñón, dejando a las personas alrededor de Fengyu vacías, pero en el siguiente segundo, la gente de todas las direcciones continuó cargando. No solo atacaron a Fengyu, sino que algunas personas se enfurecieron cuando otros los obstruyeron y mataron directamente a las personas que los obstruyeron, lo que hizo que la escena fuera extremadamente caótica. Línea de cinco colores. Los diez dedos de ambas manos estiraron un hilo afilado. Fengyu ignoró la confrontación con Antonio en este momento y miró a las personas que seguían corriendo hacia él, sus ojos estaban fríos y rápidamente se convirtió en un fantasma, desgarrando y matando a todos los que pasaba. Extremidades remanentes volando alrededor. Un hilo de seda afilado condujo una elegante trayectoria. En la multitud, antes de que un nen tuviera tiempo de reaccionar, su cuello ya había sido cortado y roto, arrojando un chorro de sangre. Con el nivel actual de desarrollo de la fruta del hilo de Fengyu, el corte de seda afilado, incluso si no está infundido con energía mental, es suficiente para romper la defensa de la energía mental nen de tercera categoría. Nen sigue siendo así, sin mencionar a la gente común que sólo confía en las armas para matar. Estas personas no pudieron resistir el corte de hilos de seda afilados, al igual que el trigo, Fengyu los cosechó en pedazos. Bebida. Un nen galopaba furiosamente. Al golpear a la persona que bloqueaba el frente, se acercó a Fengyu, luego rugió y reunió su energía, y golpeó a Fengyu con un puñetazo. Aceitado de pies. Torciendo la cintura y dándose la vuelta, Fengyu también estaba muy consciente del área circundante en la matanza. En un instante, se dio la vuelta y pateó una pata de látigo, y sacó hilos de seda densos de los dedos de sus pies. Auge. Soplo. Golpe de puños. La fuerza abrumadora no sólo hizo que Fengyu aplastara el puño del oponente con una sola patada, sino que también cortó el cuerpo del nen con un hilo de seda afilado, cortando uno de ellos en pedazos de carne de muñón. Papata. La bomba golpeó. En el otro lado de Fengyu, las balas disparaban constantemente a las personas y, al mismo tiempo, las balas densas también barrían hacia Fengyu. No fue el número 9 de Meteor Chasing Squad quien disparó las balas, sino los otros nen que vinieron aquí. Los ataques constantes, incluso si hay una sensación de peligro, Fengyu no puede evitarlos a todos. En otras palabras, sólo aquellos ataques que pueden ponerlo en peligro son los que realmente necesita evitar. La bala del ametrallamiento golpeó el cuerpo de Fengyu. Pero bajo el fuerte lanzado por Fengyu, los poderosos pensamientos envueltos, alrededor del cuerpo, defendieron fácilmente estos pensamientos sin causar un daño sustancial. Al mismo tiempo, Fengyu también atrapó de inmediato al nen que lanzó el ataque con bomba psíquica. Con un movimiento de su dedo, una línea de bala llena de ki psíquico salió disparada. El nen que disparó las balas fue considerado un nen de segunda categoría, pero ante el contraataque de la línea de balas de Fengyu, obviamente no fue suficiente. No sólo no pudo esquivar, sino que cuando fue golpeado, la energía psíquica enredada en su cuerpo se rompió de inmediato. Después de gritar y caer al suelo, un agujero de sangre atravesó su cuerpo. Varios autos corrieron a la calle nuevamente, y luego se detuvieron apresuradamente con un movimiento de cola, e inmediatamente vieron a un grupo de personas que bajaban corriendo del auto. Este grupo de personas es exactamente el grupo de Alex que se apresuró después de recibir la noticia. B, Dassel o Alao Tzu, no se deben quitar 5 mil millones de yuanes. Después de algunas peleas en la calle, definitivamente se puede describir como trágico. Se pueden ver cadáveres incompletos por todas partes, y el suelo de la calle está teñido de rojo sangre. Pero después de salir del automóvil, cuando Alex vio a Fengyu entre la multitud, ignoró el trágico asesinato y solo recibió 5 mil millones de yuanes. En la codicia incontrolable, Alex gritó y llevó a sus subordinados a cargar contra Fengyu. Como todos los demás, todos querían ganar la flor secreta de 5 mil millones de yuanes. Las matanzas continuaron. Pero no se trata solo de Fengyu, en el asesinato cada vez más caótico, también están ocurriendo otros asesinatos. Es como la llegada de Alex. Cuando corrió hacia Fengyu, no encontró que un pequeño agujero apareciera de repente en el vacío detrás de él, y un cañón de arma feroz sobresalía rápidamente del pequeño agujero. Auge. Apuntando y disparando rápidamente, el feroz cañón del arma estalló en llamas, y una bala real fue disparada ferozmente, disparando instantáneamente al desprevenido Alex en la cabeza. Un trago. El feroz cañón del arma no se estancó durante medio minuto e inmediatamente se retrajo en el pequeño agujero. Al mismo tiempo, el pequeño agujero que apareció en el vacío también desapareció de inmediato. Pero esto no es el final, es solo el comienzo. Un poco más tarde, en otra parte de la calle donde la caótica matanza, un pequeño agujero apareció nuevamente en el vacío, y luego el feroz cañón del arma asomó para apuntar. Hubo otro disparo, y otra persona en la multitud recibió un disparo en la cabeza y murió trágicamente. Sigue buscando presas y sigue disparando. Si alguien mirara a las personas a las que les dispararon en este momento, seguramente encontraría que todas las personas a las que les dispararon eran men, y todos eran criminales con un nivel de búsqueda de be. Como, Wang de Zhao, esta forma de matar, no hay duda de que vino de Mia y Shiva. Escondiéndose con la fruta de la puerta, y disparando con balas de verdad, así pelean Mia y Shiva. ¿Por qué apareció Fenju pavoneándose? Por un lado, es estabilizar a los delincuentes atraídos por la flor secreta, para que estas personas no puedan encontrarse y marcharse, y por otro lado, es cazar y matar consigo mismos como cebo. Él mata por el lado bueno, Shiva y Mia matan en la oscuridad. En cuanto al Meteor Chasinteam que lo ha estado siguiendo. Bajo la acción de todos los miembros del Meteor Chasinteam, Fenju no tenía el poder para matarlo, pero si solo fuera un trato, no sería un problema. Sin mencionar la capacidad de sentir el peligro. Incluso con la habilidad de volar que trae Wings of Lines, Fenju tiene suficiente habilidad de autoprotección. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 150. Después de todo, es solo una mafia, no importa cuántas personas haya, es solo un pedazo de arena suelta. Mientras corre y se mueve, mata con líneas de cinco colores. Fenju estaba ocupado pero no caótico, e incluso tenía la energía para observar con calma toda la batalla. De hecho, hay muchas personas que se sienten atraídas por 5.000 millones de renires, e incluso hay maestros nen de segunda categoría. Es solo que cuando estas personas pelean entre sí, nunca lo han amenazado realmente hasta ahora, e incluso lo han hecho sentir bastante cómodo. Grandes olas. Una enorme ola de agua como un tsunami apareció de la nada, como una bestia loca, con un poder majestuoso y rugiendo violentamente. ¿Qué? El personal antes de las enormes olas de agua se ahogó y se vio envuelto en el agua torrencial, o fue aplastado por los gritos, o huyó presa del pánico. En el gran rugido causado por las enormes olas de agua, fue Fenju quien finalmente fue arrastrado por las enormes olas. Barrera de líneas. Cuando golpeó la enorme ola, Fenju lo supo de inmediato. Cuando dejó de matar, inmediatamente agitó su palma derecha, estallando innumerables hilos y construyendo una enorme pared de color blanco plateado. Auge. La ola majestuosa golpeó la barrera de la línea y, con un rugido ensordecedor, fue bloqueada por la barrera de la línea y tuvo que dividirse en dos, corriendo desde ambos lados de la barrera de la línea. Cuando la enorme ola fue bloqueada por la barrera de la línea, una figura apareció de inmediato sobre la enorme ola, volando por el cielo en medio de la erupción de llamas de las plantas de los pies. Al mismo tiempo. En los edificios a ambos lados de la calle, había dos figuras corriendo contra las paredes a una velocidad alarmante, una a la izquierda y otra a la derecha a ambos lados de Fenju. Misil de cinco dedos. La figura que vuela por el cielo es la número dos del meteor Chasinteam. Cruzó la barrera de la línea desde el aire y, después de mirar, a Fenju detrás de la barrera de la línea, los dedos de ambas manos se convirtieron inmediatamente en misiles y cayeron. Estrangulamiento con espinas. Los misiles de los dedos todavía estaban en camino, y bajo los pies de Fenju, espinas afiladas también crecieron rápidamente, envolviéndose alrededor de su cuerpo o atacando su entrepierna. Papata. El disparo frenético de las balas también vino hacia Fenju desde un lado. Las dos figuras que corren en las paredes de los edificios a ambos lados de la calle son el número tres y el número nueve. Como el no. Dos, Kiki estalló en un poderoso ataque. Bum bum bum. Las espinas se balancearon y la bomba mental estalló en el suelo y, al mismo tiempo, los misiles de dedo bombardearon y cayeron, provocando una explosión violenta en una situación de bombardeo frenético. En medio del estruendo ensordecedor, la calle tembló y una gran cantidad de gravas al pico como balas. En el siguiente segundo, la barrera de la línea que bloqueaba las enormes olas se retorció y se convirtió en tres cañones en espiral, uno disparó hacia arriba y disparó al no. No. Y al no. Nueve se disparó. No. Dos, no. Tres y no. Nueve cambiaron sus expresiones y se apresuraron a esquivar. El cañón en espiral que se elevó hacia el cielo, intensificando el chorro de llamas bajo los pies del no. Dos, fue esquivado por el no. Dos y desapareció sobre el cielo. Los cañones en espiral que fueron esquivados por el no. Tres y el no. Nueve penetraron directamente en los edificios donde se encontraban los dos, dejando un enorme agujero en cada uno. Donde estaba la explosión, el polvo agitado se disipó y no había rastro de Fengyu fuera del pozo donde se produjo la explosión. Así como los cambios y ataques de la barrera de la línea. Enfrentando los ataques del no. Dos, no. Tres y no. Nueve, Fengyu reaccionó rápidamente y barrió y lo evitó lanzando un Knounlikejin. En la calle a decenas de metros de distancia, Fengyu no sabía cuándo apareció aquí. Miró con frialdad a los tres Meteor Chasing Team que evitaron el arma helicoidal. En lugar de continuar atacando, rápidamente corrió hacia la multitud nuevamente. Entre los muchos enemigos aquí, el único que puede representar una amenaza real para Fengyu es el equipo Meteor Chasing. Pero sin Fengyu peleando de frente, el Meteor Chasing Team solo podría agregar algunos problemas a Fengyu al igual que el ataque de ahora. En comparación con los demás, el Meteor Chasing Team naturalmente tiene una ventaja absoluta en fuerza. Pero otras personas no abandonarán la batalla contra el Meteor Chasing Team debido a esto. A medida que pasaba el tiempo, toda la situación de la batalla se volvió cada vez más caótica bajo la presencia continua de personas. Además de Fengyu, Shiba y Miyake murieron, muchas más personas murieron a manos de otros. Y lo que causó estas muertes también incluyó al Meteor Chasing Team. Fengyu se abrió paso entre la multitud, lo que hizo que el equipo de persecución de meteoritos necesitara despejar a las personas que los estaban bloqueando antes de que pudieran acercarse. E incluso si está cerca, al lanzar un ataque, también herirá accidentalmente a otras personas. Fengyu pudo evadir ataques de manera efectiva con su sentido del peligro, pero aparentemente quienes lo rodeaban no tenían esta habilidad. Al igual que la gran ola que acaba de lanzar el sexto, muchas personas murieron en ella. Las personas que viajan solas están bien, pero si las bajas son aquellas con un equipo, una vez que alguien muere por error, el equipo incluso abandonará el ataque a Fengyu y recurrirá al Meteor Chasing Team para vengarse. Matar. En el rugido, un nen que empuñaba un cuchillo cargó contra el no. Cinco con intenciones asesinas, empuñando el cuchillo y desatando un corte afilado. Cortejar la muerte. No. Cinco estaba furioso y no esquivó en absoluto. Cuando salió, destrozó la hoja del corte del oponente, y luego el puño se dirigió directo, matando al oponente. Pero después de matar a esta persona, hay otras personas que continúan asediando con intenciones asesinas. Estas personas son todas del mismo equipo. Originalmente, atacaron a Fengyu como todos los demás, pero ahora fueron asesinados accidentalmente por el Meteor Chasing Team debido a un miembro. Como resultado, se dieron la vuelta enojados y comenzaron a pelear con el Meteor Chasing Team. Excepto por el no. Cinco, los otros miembros del Meteor Chasing Team, incluido Kevin, también estaban luchando ferozmente. La situación actual es definitivamente algo que el Meteor Chasing Team no esperaba. Originalmente, el Meteor Chasing Team solo pensó que necesitaban matar a Fengyu antes que los demás, pero obviamente subestimaron las variables causadas por el cuerpo a cuerpo. No hables de matar a Fengyu ahora, incluso si quieres tener la oportunidad de disparar, es muy difícil. Después de todo, el lugar donde se encontraba Fengyu era la fuente del tumulto, y otros no tomarían la iniciativa para dejar espacio al equipo cazador de meteoritos. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 151. Tiro de barrido. Flechas fluidizadas. Misiles de dedo. Todos en el Meteor Chasing Team son, por supuesto, muy poderosos, lo que hace que aquellos que buscan venganza continúen cayendo, pero con la feroz batalla, no solo no se detuvo, sino que, en cambio, más personas estuvieron involucradas, causando más batalla a Charos. No. Uno, la situación actual es demasiado caótica, salgamos de aquí y retirémonos a una distancia. Una tras otra afiladas espinas aparecieron del suelo, enredando y estrangulando a los que se acercaban. No. Tres quería continuar atacando a Fengyu, pero otros lo retrasaron. En tal situación, constantemente se deshacía de las personas que venían, y también llegó a Antonio con algunos altibajos. Zen. Los cortes cortantes pasaron, y las varias personas que vinieron fueron asesinadas por Antonio con un poderoso corte, la sangre salpicó todo el suelo. Está bien, retirémonos primero. Antonio barrió el lugar donde los gritos continuaban sonando a lo lejos, pero también había gente corriendo frenéticamente. Aceptó resueltamente la propuesta del N3, y con el cuchillo dio media vuelta y se fue al otro lado. Aunque realmente quería matar a Fengyu de inmediato y completar las tareas asignadas por los ancianos, también estaba al tanto de la caótica situación de batalla actual, y continuar quedándose solo sería más problemático. Con suficiente fuerza, el equipo cazador de meteoritos luchó y se retiró, dejando cadáveres por todas partes, y se retiró con éxito del tumulto. Por supuesto, en realidad tampoco se fueron, sino que se trasladaron a la azotea de un edificio cercano para observar el lugar donde se libró la caótica batalla. Desde una distancia. Se puede ver que la calle en la distancia es como una picadora de carne, y la gente está siendo masacrada constantemente en el suelo, y el núcleo en el medio es Fengyu, que viaja y mata como un fantasma. Después de mirar a la distancia por un momento, no. Dos dijo sin expresión. Hemos subestimado el poder de los 5 mil millones de ringtones. Dada la situación actual, simplemente no podemos formar un asedio de manera efectiva. No. 5 dijo con una cara lívida. Estos desechos son un gran obstáculo. Si no fuera por estos desperdicios, solo necesitamos evitar que la otra parte se esconda en el espacio men. Ahora es difícil incluso rodearlos. La gente muere por la riqueza y los pájaros mueren por la comida. Es normal que esta gente esté tan loca. Si queremos matarnos unos a otros, me temo que solo tendremos una oportunidad cuando estas personas estén casi muertas, o si se retiran y se van. Número 3 frunció el ceño. Camino. La pregunta es si la otra parte realmente nos dará esta oportunidad. No olvides nuestra experiencia previa. La otra parte está bastante alerta. Me temo que no vamos a esperar a que tomemos medidas. Una vez que la otra parte encuentra peligro, puede volar al cielo nuevamente o esconderse. Entra en el espacio men. No. 7 dijo. Tan pronto como salió esta declaración, todos fruncieron el ceño. Este es de hecho el mayor problema. Sin mencionar la caótica situación de batalla actual, incluso si rodearan con éxito a Fen Yu, no podrían realmente mantener atrás a Fen Yu. Espera, ¿dónde están los otros dos compañeros, alguno de ustedes lo ha visto? De repente, no. 6 pareció haber pensado en algo e inmediatamente enfocó sus ojos en la caótica matanza en la distancia. Aunque la confrontación con el Meteor Chasinteam siempre ha estado dominada por Fen Yu, y el objetivo del Meteor Chasinteam también es Fen Yu, eso no significa que Meteor Chasinteam ignorará a Shiva y Mía. Después de todo, si nada más, hablemos de la habilidad de fruta de la puerta de Mía. A los ojos del Meteor Chasinteam, es un nende tipo espacial, que también es la clave de su dificultad para mantener a Fen Yu. Ahora solo aparece Fen Yu, pero Shiva y Mía han desaparecido, lo que naturalmente vale la pena señalar. ¿Podría ser que escapó? No necesariamente. Es muy extraño que este tipo aparezca de repente. Es imposible garantizar que no sea para llamar nuestra atención, y luego sus dos compañeros pueden ir a comprar comida. Sigue el paradero de estos dos. Siguiendo la conciencia de no. 6, los demás reaccionaron de inmediato y comenzaron a especular. Antonio también miró a Kevin y le pidió que rastreara la ubicación de Shiva y Mía. La capacidad de seguimiento de Kevin requiere suficiente información sobre el objetivo de seguimiento. Obviamente, el Consejo de Ancianos no solo investigó a Fen Yu, sino que también recopiló información sobre Shiva y Mía. De hecho, en los días anteriores de espera, no fue que el equipo cazador de meteoritos no rastreara la ubicación de Shiva y Mía, sino que debido a que Fen Yu y los tres siempre estaban juntos, todos se concentraron en Fen Yu. ¿Flores? Kevin no dijo una palabra e inmediatamente lanzó a Nen para rastrearlo. La posición mostrada por los otros dos compañeros no está muy lejos, y también está en esta área, pero ha habido un pequeño movimiento. Después de rastrear las posiciones de Shiva y Mía una tras otra, Kevin miró rápidamente a los miembros del equipo Meteor Chasing y explicó lo que había rastreado. ¿Adivinaste mal? Parece que la otra parte sigue siendo la misma que antes, todavía actuando en conjunto. Dado que este es el caso, entonces solo podemos esperar a que el caos aquí termine ahora. Eso es todo. 0. Después de que el Meteor Chasing se enteró del resultado, todos mostraron sus expresiones de sorpresa, y luego me hablaste uno por uno. Después de descubrir que Shiva y Mía no se mantuvieron alejados de Fen Yu, el equipo cazador de meteoritos aparentemente dejó de lado sus sospechas y centró su atención en Fen Yu. En términos de Ki, hay una gran cantidad de Ki almacenado en el sello Jin. En términos de fuerza física, con el físico actual de Fen Yu, a menos que sea una batalla de alta intensidad con el Meteor Chasing Te Am, es suficiente para durar mucho tiempo. Después de que el Meteor Chasing Te Am se retiró de Chaos Land, la lucha no terminó debido a su retirada, sino que continuó, y continuó desde el mediodía hasta la noche. Y bajo la lucha que duró mucho tiempo, pocas personas murieron bajo el pecado original de la codicia. Mirando a su alrededor, varias calles se han convertido en un mar infernal de cadáveres y sangre. No sólo no se pueden ver los lugares intactos, hay cráteres de bala formados por balas en todas partes y edificios derrumbados por armas pesadas como cohetes, sino que también se pueden ver cadáveres densamente empaquetados en todas partes, casi haciendo que la gente no tenga donde pararse. En el flujo continuo de sangre, la calle se ha infectado con un extraño rojo sangre, y el rico olor a sangre llena el aire, que es suficiente para sufocar. Después del Año Nuevo, hay muchas cosas, y la actualización se reanudará lentamente a continuación, y hay otro capítulo. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 152. Auge. Con un golpe de la pierna del látigo, la persona que corría salió volando, sólo para ver el cofre del oponente colapsar, la sangre brotaba de su boca, y después de volar a más de 10 metros, cayó al suelo y murió en el acto. Dim don. Felicitaciones al anfitrión por completar el logro Evil Booster II, recompensa. Justo cuando Fen Yu estaba a punto de masacrar y matar de nuevo, de repente, el sonido del sistema sonó en su mente. Logro completado. Fen Yu se movió por un tiempo, pero antes de que tuviera tiempo de revisar la situación con cuidado, llegó una densa ráfaga de balas, lo que le hizo refrenar su conciencia de inmediato y esquivar rápidamente. Matar. Se está muriendo, sigue corriendo por mí. Dame la muerte. En la muerte de la montaña de cadáveres y el mar de sangre, hasta ahora, todavía hay mucha gente que sigue perdiendo la cabeza por la codicia y sigue cobrando. Incluso hay una tendencia que cada vez es más fuerte, no sólo no se ha frenado, sino que se ha vuelto más loca. Al igual que ahora, la parada repentina de Fen Yu fue como un disparo en el brazo, e inmediatamente hizo que el resto de la gente corriera hacia Fen Yu aún más frenéticamente como si vieran algún tipo de esperanza. Los mejillones pelean, el pescador gana. Después de mucho tiempo, de lucha, muchas personas murieron en las manos de Fen Yu, pero cuanto más sucedía esto, más renuentes eran las personas restantes a detenerse. Al igual que cuando comenzó el tumulto, de hecho, todavía había muchas personas que no tomaron medidas inmediatamente después de llegar, sino que sólo se unieron en medio del camino después de esperar mucho tiempo. Estas personas piensan que son pescadores. En nombre de usar a otras personas para consumir Fen Yu, y luego finalmente cosechar la fruta. Más aún ahora, después de una larga batalla, el resto de la gente creía que Fen Yu estaba al final de la pelea. Es como el último punto de partido, todos piensan que pueden ganar el gol crucial. Pero claramente este no es el caso. Fen Yu realmente consumió mucho en la larga batalla. Pero está lejos de llegar a un estado de agotamiento. Kikiiki. Frente a los locos, Fen Yu se convirtió en un erizo después de esquivar las balas, y de repente miles de hilos de seda brotaron de su cuerpo. Un hilo de hilo recorre el cuerpo. En un instante, con Fen Yu como centro, un radio de casi 100 metros se llenó con densos hilos de seda, y todas las personas en esta área fueron penetradas en los tamices por los hilos afilados. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué es esto? ¿Por qué todavía tiene tanto poder? ¿Qué? Estalló otra ola de masacre aterradora, y aquellos que fueron perforados en tamices con hilos de seda fueron asesinados en el acto sin siquiera gritar. Y aquellos que están fuera del rango de ataque están incrédulos o en pánico, o quieren precipitarse en una masacre tan aterradora. Auge. Miles de hilos de seda se disiparon en el vacío después de la matanza y, al mismo tiempo, en el centro, se extendieron un par de enormes alas de color blanco plateado, que instantáneamente se enrollaron en una ola silbante. La energía violenta levantó volando los cadáveres circundantes, y luego Fen Yu, que vio las alas de la línea de activación, voló hacia el cielo y voló directamente hacia el cielo a una velocidad extrema. Su propósito se ha logrado y, naturalmente, no seguirá enredándose con las personas restantes. Y cuando Fen Yu se elevó al cielo, una puerta de aire apareció rápidamente en el vacío, y Fen Yu se precipitó hacia ella en un abrir y cerrar de ojos. La puerta de aire desapareció inmediatamente después de que entró Fen Yu. Silbido silbido. Una serie de misiles de dedo vinieron no muy lejos, pero debido a que perdieron su objetivo, solo pudieron cruzar el vacío y volar. Maldita sea, la otra parte se está moviendo demasiado rápido y no puede detener en absoluto. Sé que la otra parte no tiene planes de luchar contra esta gente hasta la muerte. ¿Qué ha cambiado en la posición del oponente? Está despegando rápidamente. Se detuvo, y la otra parte se detuvo sobre el cielo nuevamente. El misil Finger es, naturalmente, el número 2 del Meteor Chasing Squad. Al ver que la intercepción falló, el equipo de persecución de meteoritos se detuvo rápidamente y miró hacia el lugar donde Fen Yu desapareció con conmoción e ira en sus rostros. Han estado esperando no muy lejos, esperando la oportunidad de disparar, e incluso interceptaron a Fen Yu tan pronto como descubrieron que Fen Yu tenía la intención de evacuar. Pero este es el caso, y el resultado actual obviamente muestra su fracaso. Las venas azules de la frente de Antonio, el líder, latían, y se giró para mirar a Kevin con enfado. Kevin lanzó rápidamente a Nen para rastrear la ubicación de Fen Yu, pero Fen Yu regresó al cielo nuevamente, lo que les dificultó la persecución. Maldición. El número 5 escuchó lo que dijo Kevin y golpeó con enojo la pared rota de las ruinas en el costado, y la fuerza poderosa estaba a punto de romper la pared rota. Vamos, la otra parte obviamente está regresando al cielo para recuperarse, y ahora solo podemos esperar a que la otra parte baje de nuevo. No. Tres se mordió el labio. Aunque se sintió extremadamente agraviado, solo podía aceptar el resultado. Estamos bastante bien, al menos no hubo bajas, estas personas son realmente miserables. N7 miró los cadáveres por todas partes y no pudo evitar regodearse. La miseria necesita ser comparada. Aunque el meteor Chasinteam no mató a Fen Yu, tampoco perdieron mucho. En contraste, aquellos que murieron en el tumulto fueron realmente miserables. No solo no obtuvo la flor secreta, sino que incluso perdió la vida aquí. E incluso aquellos que sobrevivieron al final resultaron heridos y no hubo ganancia alguna. Cuando estas personas vieron a Fen Yu desaparecer en el vacío, fue como si estuvieran exhaustos, o se desplomaran en el suelo, o se vieran lentos. Sobre el cielo de la ciudad de Cabos, se está expandiendo una puerta de aire. Ki ki ki. Los hilos de seda se conectaron a las lupes circundantes y rápidamente tejieron una red de hilos, de modo que Fen Yu, Shiva y Mia, que salieron por la puerta de aire, pudieran pararse sobre ellos. ¿Cómo es? ¿Estás gravemente herido? Déjame ver. Después de salir del espacio de frutas de la puerta, Mia y Shiva revisaron a Fen Yu con preocupación. En la cacería anterior, aunque las dos mujeres observaban la situación de Fen Yu de vez en cuando, su principal objetivo era cazar criminales. Al ver que hay muchas cicatrices en el cuerpo de Fen Yu, es natural estar preocupado. Está bien, son solo algunas lesiones menores, se debe principalmente al consumo de fuerza física y energía mental. Fen Yu agitó su mano y luego se quitó la ropa que ya había sido infectada con sangre. La ropa de su cuerpo ha estado empapada y empapada por la sangre de otros durante mucho tiempo. De todos modos, está dentro del cielo y las nubes, con solo Shiva y Mia a su lado. No tiene que preocuparse por ser considerado un exhibicionista. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. Gracias por leer esta historia en Malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 153. Fen Yu mantuvo una expresión plana en su rostro, pero después de quitarse la ropa, inmediatamente pudo ver todo tipo de cicatrices en su cuerpo. Hay pozos de sangre dejados por las balas, también hay agujeros de sangre causados por el corte de la espada, e incluso hay quemaduras negras formadas por quemaduras en algunos lugares. Después de una larga batalla, hubo un flujo constante de asedios. Incluso si la detección de peligro pudiera permitirle a Fen Yu evitar la mayoría de los ataques, era inevitable que resultara herido. Pero como dijo Fen Yu, incluso si se trata de una lesión, es solo una pequeña lesión para él. Sacando el agua del espacio de almacenamiento, Fen Yu rápidamente se puso ropa limpia después de que Shiva y Mia, que estaban angustiadas, se limpiaran el cuerpo. Sentado con las piernas cruzadas en la línea, Fen Yu comenzó a tratar las heridas de su cuerpo con la fruta de la línea. Si es una laceración, se puede suturar directamente. Si es un hematoma, se puede extender un hilo de seda desde el interior para romper el hematoma. Así como Fen Yu desarrolló el meridiano de la línea de vida, su uso del fruto del hilo es aún más alto que Doflamingo en algunos aspectos, lo que le otorga una capacidad de curación más completa. A medida que la lesión se estabilizaba gradualmente, Shiva y Mia se sintieron aliviados y luego también se sentaron. Aunque las dos mujeres han estado buscando criminales de nivel B para cazar y matar, pero debido a que se esconden en el espacio de la fruta de la puerta, su fuerza física y energía mental solo se consumen y no hay daño. Esta batalla es demasiado exagerada, esas personas están como locas. Quien dijo que no, pensé que la flor secreta de 5 mil millones de yuanes atraería a mucha gente, pero no esperaba que estas personas estuvieran tan locas por la flor secreta, y estaban completamente desesperadas por dinero. Después de sentarse, Shiva y Mia suspiraron un poco mientras recuperaban su resistencia y energía mental al lanzar absoluté. El encanto del dinero es de hecho indescriptible. La pelea caótica anterior, incluso si las dos mujeres no eran la fuerza principal, todavía era emocionante de ver. Por cierto, ¿qué tan lejos estamos de completar la misión? Después de suspirar, Shiva miró a Fengyu y preguntó. Mia hizo lo mismo y no pudo evitar mirar a Fengyu. Aunque Shiva y Mia eran el personal principal en la búsqueda de criminales de clase B, eran demasiado caóticos y necesitaban prestar atención a la situación de Fengyu de vez en cuando y estar listos para apoyarlo en cualquier momento, por lo que Shiva y Mia lo hicieron. No ir allí. El número de cacerías se calculó deliberadamente. La evacuación tácita también se debió a que Fengyu dio una señal secreta, no porque supiera que el logro se había completado. Ya hecho. Incluso si el esfuerzo físico es enorme, no es difícil para Fengyu tratar sus heridas con hilo de fruta, por lo que después de escuchar las palabras de Shiva, solo sonrió y dijo. Al escuchar esto, los ojos de Shiva y Mia se iluminaron. De verdad, eso es genial. Es bueno terminar, de lo contrario, es posible que no pueda evacuar tan bien como esta vez. Shiva y Mia dieron un suspiro de alivio mientras estaban gratamente sorprendidas. Cuando las dos chicas estaban felices, Fengyu también aprovechó esta oportunidad para verificar cuidadosamente las recompensas. Aunque recibió el sonido de notificación del sistema antes, pero debido a que la batalla aún no ha terminado, es demasiado tarde para verificar las recompensas con cuidado, y ahora, naturalmente, puede aceptarlas bien. Dilubeast. Una criatura mágica en un mundo determinado, con una capacidad evolutiva increíble, después de una mejora sistemática, se ha asimilado con el sistema de energía del anfitrión. Anillo de gravedad. Un accesorio que te ayuda en tu práctica. Después de usarlo, puedes controlar libremente de 1 a 10 veces la gravedad para actuar sobre ti mismo. Tarjeta de desarrollo celular. Úsela para lograr un desarrollo del 100% de la energía vital contenida en sus propias células. Tras una inspección más cercana, Fengyu fue informado de inmediato de las tres recompensas obtenidas después de completar Evil Booster II. Además del anillo de gravedad, que es una recompensa que ya se obtuvo, las otras dos recompensas aparecen por primera vez. ¿Tilumon? Se supone que esto es un Digimon, ¿verdad? ¿Incluso hay una recompensa de tipo criatura? Fengyu se sorprendió un poco cuando vio la introducción de la recompensa Dilubeast, y rápidamente pensó en un anime clásico que había visto en su infancia en su vida anterior. Si es como supuso, entonces esta recompensa obviamente le traerá un excelente poder de combate. Aunque Dilumon es solo un cuerpo maduro en Digimon, y su apariencia es pequeña y linda, su fuerza no es débil e incluso supera a muchos cuerpos perfectos. Aunque es imposible determinar a qué nivel pertenece Dilumon en comparación con el mundo Hunter antes de la prueba real, ya vale la pena esperarlo. En cuanto a otra recompensa a tarjeta de desarrollo celular. Si la recompensa de Dilubeast sorprendió a Fengyu, entonces la carta de desarrollo celular lo sorprendió. Desarrollo del 100% de la energía vital intracelular, mirando la introducción de la tarjeta de desarrollo celular, el latido del corazón de Fengyu fue un poco más rápido. La energía vital contenida en sus propias células alcanza el 100% de grado de desarrollo. Esta habilidad refleja cómo Fengyu no puede ver su preciosidad. Debes saber que el Ki proviene de la evolución de la energía vital y la energía vital proviene de las células. Uno de los proyectos más importantes de la práctica de Ki de Nen es desarrollar la energía vital de las células. Es como el desarrollo del cerebro humano, que en realidad es menos del 10%. Lo mismo es cierto para el desarrollo de Nen de la energía vital de las células. La gran mayoría de las personas Nen, incluso si pasan toda su vida en cultivo, solo tienen una parte muy pequeña de la energía vital de sus células. Incluso el actual Fengyu. Después de dos estudios más de la tarjeta de práctica de 100 veces, así como la práctica asidua entre semana, su desarrollo de la energía vital de sus células está como máximo entre el 30 y el 40%. Se puede decir que el nivel de desarrollo del 100% es sólo un estado óptimo teórico, pero en la práctica, me temo que incluso un Nen de clase mundial como NETERO no podrá lograrlo. Cuanto mayor sea el grado de desarrollo de la energía vital de la célula, los beneficios son sin duda incuestionables. Incluso si la fuerza de la célula en sí permanece sin cambios, cuanto más energía vital se desarrolle, más energía potencial habrá naturalmente. Fengyu, ¿cuál es la recompensa esta vez? Sí, la recompensa esta vez nos ayuda a resolver el Meteor Chasinteam. Cuando Fengyu estaba revisando la recompensa, Shiva y Mia, que sabían que la misión se había completado, miraron a Fengyu con anticipación. La aventura atrae a los criminales con flores oscuras, desencadena una matanza caótica en cabos, y el objetivo final es completar la tarea, para tratar de obtener la recompensa para resolver el equipo de estrellas fugaces. Por esta recompensa, las dos mujeres están naturalmente muy preocupadas. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 154. Todavía no estoy seguro. A excepción de este, los otros dos son bastante especiales. Necesito probarlo después de que me recupere. Al escuchar la consulta de Shiva y Mia, Fengyu retiró la conciencia de su mente. Después de explicar brevemente la situación, también tomó el anillo de gravedad de las tres recompensas y luego lo sacó del espacio de almacenamiento. Especial. ¿Es este el anillo de gravedad? Shiva y Mia se sobresaltaron un poco, con expresiones de sorpresa en sus rostros. Al mismo tiempo, también fueron atraídos por el anillo de gravedad que apareció en las manos de Fengyu. Las dos mujeres no están familiarizadas con el anillo de gravedad. Después de todo, durante su práctica diaria, Fengyu les dará el anillo de gravedad a los dos para que lo usen cuando estén descansando. Sí, esta es una de las recompensas. Puedes usar esto directamente cuando hagas ejercicio en el futuro. Fengyu sonrió y entregó el anillo de gravedad en su mano a las dos mujeres. Los anillos de gravedad se pueden apilar. Es decir, si usas dos anillos de gravedad, puedes alcanzar hasta 20 veces la gravedad. Pero por ahora, el uso de un anillo de gravedad por parte de Fengyu es suficiente. En el espacio de práctica abierto por la segunda tarjeta de cultivo de 100 veces, aunque usó ejercicios de compresión extrema para lograr 10 veces la gravedad de la carga, se debió a las características del espacio de práctica, por lo que no había necesidad de preocuparse. Sobre el daño físico. En ausencia de un espacio para la práctica, el entrenamiento físico diario de Fengyu solo se puede mantener en aproximadamente 5 veces la gravedad, que también es un área segura que no causará lesiones ocultas en el cuerpo. Por lo tanto, con la fuerza física actual de Fengyu, a menos que obtenga la tarjeta de práctica de las 100 veces nuevamente, el anillo de gravedad recién adquirido se puede entregar a Shiva y Mía para que lo usen antes de que realmente se adapte a 10 veces la gravedad. Incluso si no eres un Enhancer Men, tu físico es una parte importante de tu fuerza. Especialmente Shiva y Mía también son usuarias de la habilidad de la fruta del diablo. El uso de la habilidad de la fruta del diablo consume fuerza física, lo que requiere más entrenamiento físico para obtener suficiente fuerza física. Con la relación de los tres, naturalmente no serían educados, Shiva y Mía aceptaron fácilmente el anillo de gravedad. En cuanto a las otras dos recompensas Dilubeast y Cell Development Card. La razón por la que Fengyu no lo recibió de inmediato como el anillo de gravedad fue sólo para esperar a que el cuerpo se recuperara antes de revisarlo. Dilubeast naturalmente, no hay necesidad de decir más. Si es un Digimon, definitivamente necesitará probar la fuerza del oponente a través de la batalla. Tarjeta de desarrollo celular. Es para mantener su cuerpo en las mejores condiciones al usarlo. 100% de desarrollo celular, este poderoso efecto, Fengyu debe tomarse en serio, no se permiten errores. Restauración. Como antes, con suficientes suministros, incluso sobre el cielo, Fengyu y los tres no tienen preocupaciones y pueden estar tranquilos. Bajo el tratamiento del cuerpo con el hilo de la fruta, la lesión se recuperó muy rápidamente. Después de varios días de entrenamiento, Fengyu no sólo se recuperó de sus heridas, sino que también su fuerza física y energía mental volvieron a su punto máximo, e incluso la energía mental almacenada en el sello Jin volvió a estar completa. Mía, vienes a abrir las diferentes dimensiones de la fruta de la puerta, entraremos para recibir la recompensa. Al regresar al estado máximo, Fengyu se preparó de inmediato para recibir la recompensa que había estado almacenada durante muchos días y le pidió a Mía que activara la fruta de la puerta para abrir el espacio diferente. Ok. Mía, naturalmente, no tenía ningún problema. Levantó la mano y le dio unas palmaditas, y una puerta de aire apareció frente a ella. Sin dudarlo, Fengyu entró de inmediato, y Mía y Shiva lo siguieron rápidamente. En el espacio de la fruta de la puerta verde, Mía lo controló con su habilidad, para que los tres pudieran pararse en el aire como si caminaran por el suelo. Fengyu miró a su alrededor y coló su conciencia en su mente, y tomó la iniciativa para reclamar la recompensa de Ilubeast. Silbido. Parece que debido a que es una criatura, la recompensa después de recibirla no pasó por la transferencia del espacio de almacenamiento, sino que apareció directamente frente a Fengyu de la nada. Este es un lindo gato con ojos grandes, orejas puntiagudas, pelaje blanco como la nieve y un par de guantes con garras. Sin embargo, a diferencia de un gato ordinario, se mantuvo erguido como un humano después de que apareció de la nada, y también tenía una expresión extremadamente emocional y confusa en su rostro. Miau ¿Qué lugar es este? ¿Tú eres el maestro? El lindo gato inclinó la cabeza confundido e inmediatamente cayó sobre el cuerpo de Fengyu. Cuando miró hacia arriba y vio la apariencia de Fengyu, sus grandes ojos se iluminaron e inmediatamente saltó felizmente y saltó hacia Fengyu. En los brazos. Es realmente Digimon en Digimon. Cuando Fengyu vio al lindo gato que apareció de la nada frente a él, naturalmente reconoció la identidad del lindo gato por primera vez. De hecho, como supuso, era Dilumon en Digimon. En cuanto a Dilubeast saltando a sus brazos, Fengyu no evitó ni tomó precauciones, sino que directamente envolvió sus brazos y abrazó a Dilubeast en sus brazos. No es que haya perdido el estado de alerta debido a la linda apariencia de la otra parte, pero cuando recibió la recompensa, su conciencia también tuvo un sentido especial. Así como Dilumon llamará directamente a Fengyu el maestro cuando vea a Fengyu, y saltará íntimamente a los brazos de Fengyu. Esta inducción especial acaba de crear una conexión indescriptible entre Fengyu y Dilumon. No sólo la relación maestro-esclavo, sino que también le permite a Fengyu comprender la situación de Dilumon de manera instintiva e incluso controlar la vida y la muerte de la otra parte. Tan lindo. Gato que habla, ¿es esta una bestia demoníaca, del rey? Cuando apareció Dilumon, los ojos de Shiva y Mía se iluminaron, especialmente cuando vieron a Dilumon saltar a los brazos de Fengyu y ser abrazado por la expresión feliz de Fengyu en sus rostros, las dos mujeres se reunieron aún más rápidamente en el condado. Amabilidad. Shiva no pudo evitar extender la mano para tocar la cabeza de Dilubeast, pero Dilubeast estaba muy alerta, sus movimientos eran ágiles y rápidos, inmediatamente lo evitó, saltó de los brazos de Fengyu y aterrizó sobre Fengyu. En los hombros. Maestro, ¿quiénes son estos dos humanos? ¿Son enemigos? Dilumon miró a Shiva y Mía con atención, sus manos también haciendo un gesto de ataque. Hay dos garras afiladas en los guantes usados. Por las manos de Dilubeast. Cuando se levantan, las dos garras afiladas muestran el borde de Senan, lo que demuestra que definitivamente no son decoraciones. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 155. No, las dos son tus amantes, esta es Shiva, esta es Mía, se llama Dilumon. Aunque Dilubeast acaba de aparecer, la inducción especial similar a la unión hace que Fengyu no sea ajeno a Dilubeast. En cuanto a Dilumon, Fengyu se presentó después de que lo levantó de sus hombros y lo abrazó nuevamente. Amante. Dilumon, quien fue abrazado por Fengyu, mostró una pequeña expresión de disfrute y, al mismo tiempo, inclinó la cabeza y miró a Shiva y Mía pensativamente. Si, somos tus amantes, ven y déjame abrazarte también. A Shiva no le importaba ser evitado por Dilubeast en este momento. En cambio, estaba un poco sorprendido por los rápidos movimientos de Dilubeast. Cuando vio la linda apariencia de Dilubeast con la cabeza inclinada, inmediatamente extendió la mano para abrazarlo aún más. Esta vez, Dilubeast no estaba esquivando, pero permitió que Shiva lo sostuviera en sus brazos. Qué lindo pequeño, déjame abrazarlo también. Las mujeres tienen poca resistencia a las cosas lindas. Al ver a Shiva sosteniendo a Dilubeast, Mía, que estaba a su lado, no pudo evitar inclinarse. Primero, acarició la cabecita de Dilumon, y luego tomó a Dilumon de los brazos de Shiva. Abrazas a las dos chicas y yo las toco. Las caras bonitas están llenas de sonrisas felices, lo que demuestra que les gusta mucho Dilumon. En otras palabras, Dilumon es un Digimon femenino. Si lo cambias a un Digimon masculino, no importa cuán lindo seas, Fengyu definitivamente lo pateará en el pasado. Su conciencia territorial es muy fuerte. Está casi todo bien. Si tengo la oportunidad de abrazarlo más tarde, primero déjame probar la fuerza de Dilubeast. Al ver a las dos mujeres dando vueltas y vueltas, no tenían la intención de detenerse en absoluto. Fengyu tuvo que toser varias veces para recordárselo. Está bien, entonces recuerda tener cuidado cuando hagas la prueba. Mía, de mala gana, entregó la bestia a Dilu en sus brazos a Fengyu y, al mismo tiempo, no se olvidó de advertir. Shiva a un lado también asintió una y otra vez. Sí, tienes que ser misericordioso, pero realmente no lastimes a Dilubeast. Está bien, soy muy fuerte, el maestro puede estar seguro de que la prueba está hecha. Antes de que Fengyu pudiera decir algo, Dilubeast torció su cuerpo después de que Mía lo entregara, aterrizó en el suelo con flexibilidad y luego tomó la iniciativa de decir. Ustedes dos también están preocupados por eso. Definitivamente agarraré el equilibrio. Espera a que Dilumon me ataque con todas tus fuerzas, pero no mantengas tus manos, ¿sabes? Fengyu miró a las dos chicas que estaban abrumadas por la maternidad con incredulidad y luego hizo un gesto a Dilumon. Entendido. Dilumon asintió con seriedad. Pronto, Shiva y Mía se retiraron a la distancia y entregaron el lugar a Fengyu y Dilumon. Fengyu miró a Dilumon en el lado opuesto, pensando en la situación del otro lado. Bajo inducción especial, ya sabía lo que significaba la asimilación en la introducción de la recompensa. En pocas palabras, tras la asimilación de Dilumon, además de poseer las características evolutivas de Digimon, su poder también se transforma en el sistema de este mundo, es decir, el Men. Maestro, tenga cuidado. Después de un breve enfrentamiento, Dilumon tomó la iniciativa de atacar. En el fuerte recordatorio, el pequeño cuerpo de Dilubeast repentinamente estalló con una poderosa energía mental, y la figura estalló con un poder asombroso, y un sprint apareció frente a Fengyu en un instante. Tan rápido. ¿Dilubeast en realidad tiene una energía mental tan fuerte? Shiva y Mía, que se habían retirado a la distancia para ver la batalla, cambiaron sus expresiones cuando vieron el ataque de Dilubeast. Solo el gesto que mostró al atacar, ya hizo que Shiva y Mía se dieran cuenta de la dificultad de Dilumon. Debajo de la linda apariencia de Dilumon, posee el poder opuesto. Pata de gato. Todavía en forma, con la velocidad de una carrera, Dilubeast saltó para comenzar y se estrelló contra el abdomen de Fengyu con un ataque rápido. Además, al atacar, los poderosos pensamientos originalmente envueltos alrededor del cuerpo de Dilubeast también convergieron rápidamente en las garras, que es exactamente el flujo en la aplicación de pensamientos. Increíble. Un destello de luz brilló en los ojos de Fengyu, y estaba un poco sorprendido por el ataque de Dilubeast. Al mismo tiempo, hizo un movimiento rápido, levantó las rodillas y golpeó las afiladas garras del oponente desde abajo. Estallido. La violenta colisión creó una energía sibilante. El poder contenido en las afiladas garras de Dilubeast es muy poderoso, incluso Fengyu, sin usar la fruta de hilo, fue derribado unos pasos por el oponente. Por supuesto, Dilubeast también fue golpeado por la rodilla de Fengyu. Sin embargo, Dilubeast también respondió rápidamente. El pequeño cuerpo giró rápidamente en el aire, pero se usó para desactivar el poder de Fengyu y luego cayó vigorosamente a unos pocos metros de distancia. Silbido. Sin pausa, en el momento en que Dilubeast aterrizó, corrió hacia Fengyu a gran velocidad nuevamente. Bum bum bum. Ataques una y otra vez, colisiones una y otra vez. Se puede decir que la lucha feroz estalla de inmediato. Los movimientos de Dilumon son rápidos y ágiles, pero también carecen de fuerza. Fengyu también esquiva y bloquea constantemente cuando pelea con el oponente. Al mismo tiempo, su contraataque también fue evadido y resistido por Dilumon, incapaz de causar un daño sustancial a Dilumon. Una persona y una bestia están luchando y caminando, no solo cada ataque y defensa chocarán con una energía silbante, sino que la velocidad de la feroz batalla también es tan rápida como un rayo, formando imágenes secundarias. Shiva y Mia, que observaban la batalla desde la distancia, quedaron atónitos. Si al principio, la postura de lucha de Dilumon solo sorprendió a las dos mujeres, pero ahora que la batalla realmente estalló, hizo que las dos mujeres fueran un poco increíbles. No hay otra razón, solo porque la fuerza mostrada por Dilumon está mucho más allá de la imaginación de Shiva y Mia. Con la situación de batalla feroz actual, ni Shiva ni Mia pueden luchar contra Fen Yu como Dilumon en tal situación. Después de que el sistema de poder se asimilara al sistema Hunter, la fuerza de Dilumon no se vio afectada, y aún era el poderoso Digimon el que podía derrotar fácilmente al cuerpo completo con su cuerpo maduro. De hecho, incluso Fen Yu estaba un poco sorprendido por la fuerza de Dilumon en este momento. Sin usar el fruto del hilo, no pudo ganar ventaja, pero hizo que la batalla mostrara una situación igualada. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 156. Debes saber que con el físico, la energía mental, el boxeo y otras habilidades actuales de Fen Yu, incluso si no cuenta la fruta en línea, pertenece a los Nen de primera clase y definitivamente no será peor que Antonio en el equipo de persecución de meteoritos. Pero este es el caso, Dilubeas no es débil en absoluto, e incluso obligó a Fen Yu al punto en que tuvo que usar las artes marciales para lidiar con eso. Está bien, vamos aquí. Después de luchar por un momento completo, Fen Yu bloqueó las afiladas garras de Dilubeas con moverse como una montaña, y luego vio que el oponente estaba a punto de atacar nuevamente e inmediatamente lo detuvo. Esta batalla es solo una prueba, no una pelea real. Después de que la prueba de fuerza esté casi terminada, no hay necesidad de continuar la batalla. Y todavía necesita recibir la tarjeta de desarrollo celular a continuación, pero no quiere empeorar su estado. Al escuchar las palabras de Fen Yu, Dilubeas detuvo rápidamente el ataque que estaba a punto de disparar. Muy bien, Dilumon, eres más poderoso de lo que esperaba. Después de detener la pelea, Fen Yu expresó descaradamente su admiración por Dilumon. Con base en la situación de la batalla en este momento, la fuerza de Dilumon es realmente muy sobresaliente. En este mundo, su fuerza definitivamente es suficiente para clasificarse entre los mejores Nen de primera clase. Donde, el maestro ha ganado el premio. Dilumon se rascó la cabeza avergonzado, pero también se podía ver que estaba muy feliz con el cumplido de Fen Yu, y la cola detrás de él estaba aleteando. Shiba y Mia corrieron apresuradamente cuando vieron que la batalla se había detenido. Dilubeas, eras tan poderoso en este momento, realmente no vi que tuvieras una fuerza tan poderosa. Shiba felizmente abrazó a Dilubeas en sus brazos, su cara bonita y la pequeña cara de Dilubeas se frotaron de un lado a otro, y no le gustó. Mia también estaba muy feliz. La bestia Dilu es tan poderosa que agregaremos una fuerza de combate poderosa al equipo de la estrella fugaz a continuación. De hecho, la fuerza de Dilubeas es suficiente para bloquear a cualquiera en el Meteor Chasinteam. Fen Yu asintió con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Había calculado antes que con las fuerzas de Shiba y Mia, cada uno podría bloquear a una persona, y ahora con Dilumon, son al menos tres personas que pueden bloquear al Meteor Chasinteam. ¿Todavía hay siete personas? Con mi fuerza actual, si agrego ese número uno, solo puedo lidiar con cuatro como máximo, pero si agrego el sello Jin perfecto y tomo una batalla prolongada, debería poder agregar uno más. Es decir, uno contra cinco. Fen Yu estimó la comparación de fuerza de los dos lados en su mente. Si los comparas con la alineación, Fen Yu y la alineación actual de los demás es incluso peor que el Meteor Chasinteam por el poder de combate de dos nen de primera clase. Pero eso es solo una comparación de alineación. Basado en la situación real, Fen Yu ya podría competir con el Meteor Chasinteam. Después de todo, no es necesario resolver el Meteor Chasinteam al mismo tiempo. Fen Yu puede usar completamente la ventaja del sello Jin para retrasar a la mayoría de las personas, y luego dejar que Shiba, Mia y Dilumon reúnan fuego para resolver a una o dos personas. De esta manera, el Meteor Chasinteam inevitablemente se volverá más y más débil, hasta que finalmente sean eliminados por Fen Yu y los demás. Pensando en esto, la conciencia de Fen Yu se colocó en la tarjeta de desarrollo celular que aún no había recibido. Estas derrotas son solo medios de respaldo, y es probable que ocurran variables, como Meteor Street enviando personas para reabastecerse o Meteor Chasinteam evacuando bajo daños personales. Entonces, si es posible, Fen Yu indudablemente quería deshacerse del Meteor Chasinteam de una sola vez. Y si quieres hacer esto, debes mirar el efecto de la tarjeta de desarrollo celular. En la sala de estar de una mansión, 10 personas del Meteor Chasinteam se reunieron aquí, acostados en el sofá aburridos o comiendo bocadillos. ¿Cómo es eso, la otra parte sigue en silencio? Mirando el televisor de enfrente, y usando el control remoto para cambiar varios canales seguidos, no. Tres no pudo evitar mirar a Kevin, quien estaba sentado en el sofá a su lado y usaban M para sondear de vez en cuando. Al escuchar esto, los otros nueve miembros del equipo de persecución de meteoritos en la sala de estar se movieron y centraron su atención en Kevin. Aunque tenían una actitud relajada, simplemente no tenían nada que hacer para pasar el tiempo y no olvidaron el propósito de su estadía aquí. No, la otra parte todavía está sobre el cielo y no hay nuevos movimientos. Kevin sacudió la cabeza con impotencia mientras miraba a las personas que estaban mirando. ¿Flores? Rastreaba la posición de Fen Yu con Nende vez en cuando, pero como dijo ahora, la posición rastreada siempre estaba en el cielo sobre la ciudad de Cabos. Han pasado varios días. A excepción de la otra parte que bajó la última vez, no hay movimiento después de eso. Puede ser porque la flor secreta fue derribada. La otra parte bajaría antes. No estoy seguro de que supiera que alguien le había puesto una flor secreta, así que bajó a matarlo para tener un efecto impactante. Entonces parece que la otra parte tuvo éxito, pero la flor secreta fue retirada ese día, y no sé quién hizo la flor secreta. Los ancianos nos instaron nuevamente ayer, pero la otra parte no ha bajado, así que no hay nada que podamos hacer. Sabiendo que no había noticias nuevas de Fen Yu, todos en el equipo de persecución de meteoritos comenzaron a hablar de eso, tanto impotentes como infelices. Antonio limpió cuidadosamente su espada. Aunque no se unió a la discusión, había una leve intención asesina en sus ojos. Ha estado ocurriendo durante muchos días, pero la tarea no se ha completado. Como capitán del Meteor Chasinteam, a pesar de que le preocupa ser castigado, se siente extremadamente infeliz. Mientras aparezca de nuevo, definitivamente mataré al oponente. Antonio levantó la brillante luz del cuchillo que limpió y cortó en el vacío a su lado, instantáneamente atrajo una afilada luz del cuchillo. ¿Eh? Hay una reacción y la otra parte comienza a moverse. Durante la discusión, Kevin no dijo mucho, no porque estuviera excluido de ser miembro del Meteor Chasinteam, sino porque necesitaba prestar atención a la situación de seguimiento de Nen. Fue precisamente porque su atención estaba en el seguimiento de Nen que cuando el punto rojo que representaba a Feng Yu cambió en la imagen proyectada, fue el primero en notarlo. Levantándose del sofá con un golpe, Kevin gritó rápidamente para recordar a los demás mientras miraba el punto rojo en movimiento. Para suscripción automática, para recompensa, para flores, para colección. Ustedes, gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 157. ¿Qué? ¿Hay una reacción? ¿Dónde, volvió a bajar la otra parte? ¡Mierda! Esta bestia no puede soportarlo más. La reacción del Meteor Chasinteam fue la misma que la de Kevin. Antonio también puso inmediatamente el cuchillo en la vaina, y apareció un destello junto a Kevin. ¿Dónde está la dirección? La otra parte se está moviendo rápido en esta dirección desde el cielo. Kevin rápidamente señaló el camino. Sígueme. Sin dudarlo, Antonio salió corriendo, atravesó la pared del lado de la sala y salió corriendo. El resto del Meteor Chasinteam y Kevin lo siguieron rápidamente. Por supuesto, con la experiencia previa, definitivamente no perseguirán a pie. 623. Esta mansión es propiedad de la calle Meteoro en la ciudad de Cobos, y ya hay vehículos listos. Solo un poco, el Meteor Chasinteam, incluido Kevin, condujo tres vehículos todoterreno modificados de alta potencia, salió corriendo de la mansión en una actitud desenfrenada y luego condujo por la calle a toda velocidad de acuerdo con la posición rastreada. Esta búsqueda es directamente para dejar que el Meteor Chasinteam y otros salgan de la ciudad de Cobos y luego se vayan lejos de la ciudad a un desierto. Descenso, la otra parte aterrizó en el suelo, espera, la otra parte dejó de moverse, a menos de tres kilómetros frente a nosotros. Los tres vehículos todoterreno circulaban a gran velocidad, y en el vehículo de cabeza iba sentado el copiloto Kevin, quien se encargaba de guiar la ruta. Siguió prestando atención a la situación de seguimiento que se muestra en la proyección de Nen, y cuando vio que el punto rojo dejaba de moverse, se apresuró a decir en voz alta. ¿Detener? ¿Sabes que no puedes escapar de nuestro seguimiento y quieres tener un enfrentamiento con nosotros? Lo que sea que quiera decir, solo sé que esta vez tengo que matarnos. En el vehículo todoterreno líder, además de Kevin, se sentaba en el no. Dos, no. Cinco, no. Seis y Antonio. Entre ellos, el no. Dos estaba a cargo de la conducción. Después de escuchar las palabras de Kevin, casi todos los aceleradores que había pisado fueron aplastados por él. Los siguientes no. Cinco y no. Seis, incluso Antonio, tenían miradas asesinas en sus rostros. Boom 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 boom. En el rugido del motor, los tres vehículos todoterreno eran como bestias rugientes. Pronto condujeron durante dos kilómetros y luego vieron una figura familiar de pie en una ladera a unos cientos de metros de distancia. Ven ya. La figura de pie en la ladera es, naturalmente, Fen Yu. Está mirando en la dirección de donde vienen los tres vehículos todoterreno. Cuando ve los tres vehículos todoterreno conduciendo frenéticamente, sus ojos brillan con luz y rápidamente escanea el vehículo todoterreno y se sienta en él. Situación del personal. La distancia de varios cientos de metros, para los tres vehículos todoterreno modificados, se puede recorrer en solo unas pocas respiraciones. Al mismo tiempo, cuando los dos lados se acercaron a menos de decenas de metros, Fen Yu vio inmediatamente una figura en el vehículo todoterreno a la izquierda y una figura que sobresalía de la ventana trasera. Muerte a la OCI. La figura que asomaba por la ventanilla del coche era la número 9. Después de que la parte superior del cuerpo salió por la ventana del automóvil, él no. 9 inmediatamente levantó las manos para disparar una poderosa bala similar a una tormenta a Fen Yu cuando miró a Fen Yu con intenciones asesinas. Barrera de líneas. Una gran cantidad de hilos de seda se extendieron instantáneamente desde el campo de hilos que se extendían bajo tierra, y en un abrir y cerrar de ojos, una enorme barrera como una pared se tejió en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, la barrera de la línea que apareció no estaba frente a Fen Yu, para bloquear la novena bomba del no. 9 que lo ametrallaba, sino que estaba frente al lado derecho de los tres vehículos todoterreno. Auge. La aparición repentina de la barrera de la línea hizo que el no. 3 que conducía el vehículo todoterreno fuera demasiado tarde para esquivar. El automóvil se apiló a gran velocidad y luego el vehículo todoterreno explotó en una bola de fuego en el acto. En cuanto a Fen Yu, después de lanzar la barrera de la línea, evitó las balas a gran velocidad y se alejó en una dirección. No lo dejes escapar, corre tras él. Chase, esta vez no puedo dejar que esta bestia escape de nuevo. La explosión del vehículo todoterreno conducido por el no. 3 ciertamente sorprendió a las otras personas en los otros dos autos, pero cuando vieron a Fen Yu corriendo en la distancia, las personas en los dos autos no se molestaron en mirarlos. Y corrieron tras Fen Yu. Yu. Después de bloquear el vehículo todoterreno, la barrera de la línea también se disipó en el vacío con una violenta explosión. Al mismo tiempo, cerca de los restos del vehículo que explota, se pueden ver cuatro personas, no. 3, no. 4, no. 7, no. 10, en el automóvil. Pero antes de que el vehículo todoterreno chocara y explotara, estas cuatro personas abrieron la puerta a gran velocidad y se retiraron del automóvil, y fueron afectados por la explosión. También lo estamos persiguiendo. Aunque el auto resultó dañado, eso no significaba que abandonaría la persecución. Él no. 3 miró rápidamente en la dirección donde los otros dos vehículos todoterreno los perseguían y luego saludó a los otros tres, preparándose para alcanzarlos a pie. Silbido. De repente, sin esperar a que N3 actuara, en el vacío no muy lejos de ella, apareció un portal y una figura vigorosa salió rápidamente de él. Papata. El portal apareció y desapareció de repente, y junto con la figura vigorosa, hubo una densa lluvia de balas. La figura vigorosa que apareció de repente no era la víctima, sino Shiva. Muerte a la anciana. Sus brazos se convirtieron en dos gadlings, y Shiva, que salió del espacio de la fruta de la puerta, disparó violentamente al no. 3 no muy lejos. Y cada bala disparada desde el gadling es una poderosa bala real. ¿Qué? Desde la aparición de Shiva hasta el tiroteo de gadling sucedió en un instante. No. 3 vio el ataque entrante, y con prisa por mirar a Shiva y la tormenta de metal que estaba ametrallando, de repente, su cabello explotó y sus pupilas se encogieron en agujas. Ni siquiera tuvo tiempo de pensar, simplemente se hizo a un lado rápidamente bajo la tendencia instintiva. Vi que en su posición original, el suelo fue instantáneamente salpicado de lodo y rocas por el ametrallamiento de la bomba mental real, causando densos cráteres. Maldita sea, es esa mujer llamada Shiva. Cuando Shiva movió su arma rápidamente y ametralló y persiguió al no. 3 no. 4 no. 7 y no. 10, que estaban dispersos no muy lejos, también los miró rápidamente debido al ataque repentino. Cuando vieron la apariencia de Shiva, los tres reconocieron la identidad de Shiva de inmediato y sus expresiones cambiaron una tras otra. Cuando Meteor Street estaba investigando a Fen Yu, naturalmente también investigó a Shiva y Mia, por lo que el Meteor Chasinteam y otros no eran ajenos a Shiva y Mia. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 158. Cortejar la muerte. Matar. No. 4 no. 7 y no. 10 estaban conmocionados y enojados. Si Fen Yu fue el primer objetivo del equipo cazador de meteoritos, entonces Shiva y Mia, que eran los compañeros de Fen Yu, fueron los objetivos a matar en la segunda columna. No digas que Shiva está atacando al no. 3, incluso si no es así, después de descubrir que Shiva, no. 4, no. 7, no. 10 no pueden soltarlo. Sin dudarlo, el no. 4, el no. 7 y el no. 10 estallaron con una fuerte aura asesina, todos ellos preparándose para apoyar al no. 3 y lanzar un ataque contra Shiva. Silbido. La puerta de aire apareció de nuevo. Sin esperar a que actuaran los números 4, 7 y 10, al igual que la aparición de Shiva, de repente la puerta de aire apareció de nuevo. Esta vez, la puerta de aire apareció directamente al lado del no. 10, y una pequeña figura blanca salió rápidamente de la puerta de aire. Puño de gato gato. Las garras afiladas rasgaron el vacío, mostrando una ofensiva aterradora, y la pequeña sombra blanca que brotó como un rayo barrió la cabeza del no. 14 décimo. Ten cuidado. La posición del no. 4 está relativamente cerca del no. 10, por lo que cuando apareció la pequeña sombra blanca, inmediatamente notó que su rostro cambió mucho y, mientras salía corriendo, le gritó al no. 10 para recordárselo. No es bueno. De hecho, incluso sin el recordatorio del no. 4, cuando el no. 10 fue atacado, estaba muy consciente del ataque y luego lo evadió rápidamente. En el análisis final, los miembros del Meteor Chasinteam no son débiles. Incluso si algo sucede de repente, a menos que la fuerza sea realmente enorme, es difícil morir de un solo movimiento. Las afiladas garras se deslizaron por el aire y, por un momento, el cabello se rompió y la sangre salpico. La reacción de no. 10 fue rápida, pero el ataque de Petite Baying también fue extremadamente rápido. Aunque el no. 10 no fue asesinado por un solo movimiento, no pudo evitar completamente el ataque. No solo su cabello, sino también una mejilla fue arañada un poco por garras afiladas, y las marcas de garras ensangrentadas se rasgaron de inmediato. Grunó. La lesión causó un dolor intenso, pero el número 10 no se atrevió a detenerse, soportó el dolor y se apresuró a alejarse, sin dejar de ampliar la distancia entre los dos lados. Silbido silbido. Varias agujas de pensamiento salieron volando. Impresionantemente, el no. 7, que estaba más lejos, también descubrió que el no. 10 se había encontrado con el enemigo, estaba extremadamente asustado y lanzó una aguja de pensamiento a la pequeña sombra blanca que aún no había aterrizado para atacar. La diminuta sombra blanca es sin duda dilumón. Aunque aún no ha aterrizado y está en el aire, su cuerpo flexible no se ve afectado en absoluto. Cuando capturó agudamente la aguja de pensamiento que disparaba rápidamente, inmediatamente se congeló en su corazón y rápidamente se retorció y giró en el aire. La garra barrió y desgarró las varias agujas de pensamiento que fueron disparadas. Morir. En ese momento, el no. 4, que salió corriendo, se acercó a las inmediaciones de dilumón, gritó de ira, envuelto en una fuerte aura asesina y golpeó a dilumón con un puñetazo directo. Aunque el no. 4, es una mujer, como en Answer Man, su fuerza no es peor que la del no. 5, que también es un emancer. Este puñetazo directo no solo es poderoso, sino que también usa el flujo para reunir el 70% de los pensamientos alrededor del cuerpo en el puñetazo. Auge. La bestia dilu, que estaba girando y rompiendo la aguja, aterrizó en el suelo. No se estancó para el siguiente no. 4, y sus movimientos suaves y rápidos inmediatamente agitaron sus garras para encontrarlo. Los puños y las garras chocaron, y la poderosa fuerza estalló en un impacto violento, haciendo que el vacío circundante se agitara con una energía silbante y ara el suelo en un radio de más de 10 metros. Dilumón se tambaleó un poco, pero se mantuvo firme. En contraste, el atacante, el no. 4, retrocedió varios pasos seguidos, y el puño derecho del ataque fue volcado, obviamente por Dilumón. Herido por garras afiladas. El dolor hizo que las venas de la frente de no. 4 latieran, pero en comparación con el dolor, estaba más sorprendida por la fuerza de Dilumón. ¿Qué tipo de monstruo es este, cómo puede tener tal poder? La aparición de Dilumón, naturalmente, hizo que el número 4 pensara que era un monstruo. Aunque las bestias son criaturas más poderosas que las bestias en comparación con los humanos, para los Nen, especialmente los Nen de primera clase como no. 4, la mayoría de ellos son solo criaturas que se pueden matar fácilmente. Ahora que Dilubeast la repelió y resultó herida, naturalmente enfureció a no. 4. La pelea no se detuvo ante la sorpresa de 4. Justo cuando Dilumón repelió al no. 4, otro ataque apareció rápidamente no muy lejos. Corte de luz sagrada. Una hoja afilada hecha de luz blanca voló a una velocidad extrema, y, con el poderoso poder de rasgar el aire, cortó rápidamente hacia Dilubeast. Es el número 10. Después de alejarse, ignoró la herida en su rostro, pero inmediatamente se giró para mirar al Dilumón que la atacó, y sus manos brillaron con una luz blanca, formando un contraataque de hoja ligera. 5. Silbido. Con la fuerza bajo sus pies, el pequeño cuerpo de Dilubeast produjo una fuerza explosiva asombrosa, muy consciente de la hoja de luz que venía del corte, e inmediatamente se hizo a un lado, evitando la hoja de luz que venía del corte volador. 6. Enfriar. La hoja afilada de luz atravesó la ubicación original de Dilubeast y vio que el extremo inferior abrió fácilmente una larga grieta en el suelo, e incluso cuando encontró una roca en el camino, la cortó por la mitad sin pausa. El maestro dijo que esta humana femenina debe ser resuelta primero. Esquivando la hoja de luz, Dilubeast mantuvo su forma, pero rápidamente se fijó en No. 10. Quien emitió la hoja de luz. La diminuta figura dibujó un arco a lo largo del suelo, y la veloz como un rayo barrió hacia el No. 10 de nuevo. No muy lejos, No. 7, que acababa de atacar a Dilumón con la aguja, no podía permanecer indiferente al ver esta escena, y rápidamente se preparó para correr a apoyar. Abre la puerta. De repente, justo cuando No. 7 salió corriendo unos pasos, uno de sus pies de repente dio un paso en el aire, por lo que su cuerpo se desequilibró. No solo corrió hacia adelante, sino que su pie en el aire cayó hacia abajo. ¿Qué? No. 7 se sobresaltó y rápidamente usó el otro pie para levantar rápidamente el pie que estaba en el aire, luego saltó y se giró para mirar su posición original en el aire. En su línea de visión, pudo ver claramente que en su posición original, apareció un agujero redondo en algún punto, y un par de manos sobresalían de él, lo que parecía extremadamente extraño. ¿Es esto un Nen espacial? Las pupilas del No. 7 se encogieron, su reacción fue muy rápida, e inmediatamente pensó en el Nen que más dolores de cabeza les daba. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 159. Zumbando. Cuando reaccionó, el No. 7 también aterrizó en el suelo, pero en el siguiente segundo, dos puertas de aire aparecieron en el aire detrás de él inmediatamente. Dos soldados de la sombra salieron corriendo de él, sosteniendo espinas del ejército Mitsubishi, y apuñalaron ferozmente la parte posterior de la cabeza y el cuello del No. 7. Odioso. El ataque detrás de él fue percibido agudamente por No. 7. Rápidamente se abalanzó hacia adelante, se dio la vuelta rápidamente y disparó dos sílabas de sus manos. La aguja del pensamiento golpeó las frentes de los dos soldados de la sombra con gran precisión y penetró profundamente en ellos. No. Al quedar atrapados en la aguja, los dos soldados de la sombra se congelaron, cayeron directamente al suelo y luego se convirtieron en pensamientos dispersos y se disiparon en el aire. Es una bestia. Con las manos en el suelo, No. 7 giró flexiblemente sobre el suelo, y cuando vio al soldado sombra disipado, reconoció de inmediato las identidades de los dos. Reír. En este momento, una pequeña puerta de aire apareció en el suelo debajo del abdomen de No. 7, y una hoja afilada fue atravesada, tratando de penetrar el abdomen de No. 7. Maldita sea. No. 7 notó el ataque desde abajo, su expresión cambió y se giró rápidamente para evitarlo. Es solo que no esperó a que su figura se estabilizara, y en la dirección que evitó, apareció otra puerta de aire, y dos soldados de la sombra volvieron a salir y apuñalaron al No. 7 con la espina del ejército Mitsubishi. Auge. Con una explosión de energía, la mano derecha de No. 7 se clavó en el suelo y luego aprovechó su fuerza para avanzar, esquivando las espinas del ejército Mitsubishi de los dos soldados sombra. Se reproduce la puerta de aire. Mía, que se escondía en el espacio de la fruta de la puerta, era como una escurridiza asesina, constantemente lanzaba habilidades de la fruta del diablo y men, y atacaba continuamente al No. 7. En la ofensiva intensiva e ininterrumpida, el No. 7 solo pudo esquivar una y otra vez avergonzado, e incluso la oportunidad de contraatacar fue difícil de encontrar. Bajo las sucesivas ofensivas de Shiva, Tilumon y Mía, la situación de batalla aquí se presentó rápida y claramente. Shiva pelea con el No. 3, Tilumon pelea con el No. 4 y el No. 10 con un enemigo y 2, y Mía pelea con el No. 7. Sin mencionar la ventaja, las dos y una bestia obviamente interceptaron con éxito al No. 3 y a los demás, evitando que persiguieran a Fen Yu como los demás y dividiendo el campo de batalla en dos lados. El cuerpo es arrastrado, y el ataque de alta velocidad hace que Fen Yu parezca un guepardo que se precipita en el desierto a gran velocidad, alejándose rápidamente. Detrás de él, hay dos vehículos todo terreno con el No. 1 y otras 6 personas. Incluyendo el que ha sido destruido, los tres vehículos todo terreno fueron originalmente vehículos modificados para rastrear a Fen Yu, no solo con caballos de fuerza muy poderosos. A pesar de que Fen Yu era rápido, los dos vehículos todo terreno mordían con fuerza detrás de Fen Yu. Por supuesto, los dos vehículos todo terreno realmente no alcanzaron a Fen Yu, sino que colgaban decenas de metros detrás de Fen Yu, sin poder acortar la distancia. En un corto periodo de tiempo, Fen Yu al menos se agotó durante varios kilómetros. Al mismo tiempo, las seis personas en los dos vehículos todo terreno obviamente perdieron la paciencia después de no poder cerrar la distancia. Como el No. 9. Era la ventana del automóvil que sobresalía nuevamente y le disparó a Fen Yu frente a él con una bala, con la intención de interceptar a Fen Yu. Ah. En el rugido, Nian Bun parecía estar ametrallando locamente sin dinero, salpicando el barro y las rocas en el suelo por donde pasaba, formando densos cráteres. Misil de cinco dedos. El número 2, que conducía uno de los vehículos todo terreno, no pudo evitar controlar el volante con la mano derecha. Extendió su mano izquierda por la ventana del automóvil, cinco dedos se cayeron y los misiles que estallaron en llamas volaron hacia Fen Yu. Boom 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 boom. Fen Yu parece tener ojos detrás de su espalda y, a veces, acelera sin girar la cabeza, pero los esquiva ligeramente, lo que hace que los misiles y las balas que vienen detrás de él fallen. Alrededor de allí. Fen Yu también calculó en silencio la distancia al esquivar el ataque. Después de darse cuenta de que era casi lo mismo, de repente se volvió para mirar los dos vehículos todo terreno detrás de él cuando saltó en el aire. Pistola espiral. Sus ojos eran agudos y sus brazos se extendían a ambos lados como si se abrazaran. En un instante, muchos hilos de seda se estiraron y se condensaron en dos pistolas de hilo en las manos de Fen Yu. Zumbando. Con los brazos cruzados, las dos pistolas de línea en sus manos fueron golpeadas por la poderosa fuerza de Fen Yu, y luego envueltas con una velocidad asombrosa, giraron a gran velocidad cuando volaron lejos de las manos de Fen Yu, retorciendo el aire donde quiera que pasarán. El destrozo explotó capas de ondas de aire. Maldita sea. Sal del auto. Estúpido. Dos pistolas de línea en espiral dispararon, también en el vehículo todo terreno de alta velocidad, los seis miembros del Meteor Chasinteam descubrieron que sus pupilas se encogieron e inmediatamente atravesaron la puerta y salieron corriendo. Auge. Las dos pistolas en espiral penetraron en la parte delantera de un vehículo todo terreno casi al mismo tiempo, no solo penetrando en la parte delantera y trasera del vehículo todo terreno, sino que también hicieron que el vehículo todo terreno explotara violentamente. Como dos bolas de fuego, los dos vehículos todo terreno que explotaron no solo volaron desde el suelo hacia el aire, sino que también cayeron a ambos lados de Fen Yu por inercia, convirtiéndose en escombros en llamas. Zen. La luz de la cuchilla rápida y afilada barrió hacia Fen Yu. No. Uno salió corriendo del vehículo todo terreno, sin ninguna pausa, inmediatamente corrió hacia Fen Yu a una velocidad alarmante y luego cortó el cuello de Fen Yu con un cuchillo asesino, como si fuera a matar a Fen Yu decapitando. Armadura de líneas. Inumerables hilos de seda se estiraron y retorcieron en su cuerpo, y en un abrir y cerrar de ojos, formó una armadura cubierta de plata. Los ojos de Fen Yu estaban fríos y levantó el brazo para bloquear la luz de la espada del corte. El rey es bueno a Boom. La energía violenta bailó salvajemente, desgarrando y volando el suelo en un radio de más de 10 metros como un arado. Los pies de Fen Yu se hundieron en el suelo, pero la armadura de la línea en sus brazos bloqueó firmemente el corte de No. Uno. El camino de los soldados es tan rápido como el viento. El brazo derecho bloqueó, y el brazo izquierdo apretó el puño y se movió como si hubiera desaparecido. Fen Yu golpeó la cara del No. Uno opuesto con una increíble velocidad de puño que superó el ojo desnudo. Los ojos dorados se encogieron ligeramente, y N1 rápidamente retrajo el cuchillo y se inclinó hacia atrás para evitar el puño de Fen Yu. Auge. La velocidad es a la vez poder. La fuerza de Fen Yu ya es asombrosa, sin mencionar la bendición de la increíble velocidad de los golpes. Aunque N1 se echó hacia atrás para evitar el ataque, el viento de los puños de Fen Yu rugió ferozmente y la cara de N1, que estaba desgarrada como una espada, estaba adolorida. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 160. Al ver que el número 1 esquivaba su propio ataque, el corazón de Fen Yu no se molestó en absoluto, pero quería levantar su puño derecho y continuar atacando. Sin embargo, no fue solo el No. Uno quien luchó contra él, sino los otros cinco miembros del Meteor Chasinteam. Pistola de agua rápida. Una jabalina formada por una corriente de agua turbulenta se disparó rápidamente, apuntando directamente a la cabeza de Fen Yu. Puño de gota de corazón, escucha. Con una visión aguda del ataque, el tiempo del sentido del cuerpo se comprimió de inmediato por un corto tiempo, Fen Yu respondió rápida y decisivamente y detuvo el ataque. Su cuerpo pareció parpadear, y se alejó de inmediato, esquivando la jabalina de agua entrante. Papata. Boom 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 boom. Justo cuando Fen Yu esquivó la jabalina de agua del No. Seis, antes de que pudiera contraatacar, inició más ataques. Barrer la bomba. Bombardeo con misiles. Además del No. Seis, el No. Dos y el No. Nueve también atacaron rápidamente y mantuvieron la ofensiva del No. Uno y el No. Seis. No tenían la intención de darle tiempo a Fen Yu para respirar, sino que lanzaron un poderoso ataque. Ataque. Barrera de líneas. El hilo de seda saltó del suelo, se envolvió alrededor de la sala de tejido e instantáneamente formó una enorme pared de color blanco plateado. Boom boom boom. En el rugido ensordecedor, la barrera de la línea vibró violentamente. Cuando las balas y los misiles golpean la barrera de la línea, explotan o explotan violentamente, provocando enormes ondas de choque y llamas calientes visibles a simple vista. Silbido. Detrás de la barrera en línea, una figura apareció de repente sobre Fen Yu y rápidamente golpeó la cabeza de Fen Yu. Tal forma de aparecer es naturalmente la No. 8. Sensores peligrosos. El número 8 apareció de repente, pero la reacción de Fen Yu fue más rápida y ya había predicho la llegada de la otra parte. Si retrocedía, era el primero en evitar el ataque. Afeitado de pies. Mientras se retiraba, Fen Yu miró al No. 8 que estaba golpeando el aire, y la pata del látigo se extendió rápidamente e inmediatamente lanzó una densa línea de hilos afilados, cortando hacia el oponente. Sin embargo, la respuesta del No. 8 también fue muy rápida. El ataque falló y no tenía idea de luchar contra Fen Yu en absoluto. Lanzó decisivamente a Nen, su teletransporte corporal desapareció y apareció no muy lejos. Bebida. La luz acorralada de Fen Yu atrapó a la corpulenta figura corriendo, y cuando la otra parte gritó y golpeó, inmediatamente torció la cintura y giró sin tomar las piernas, y pateó las piernas con un gran látigo giratorio. Auge. Los puños y los pies chocaron, y las dos poderosas fuerzas destruyeron el aire circundante de manera explosiva y colapsaron el lugar de abajo, formando un enorme pozo. Un gemido. En el breve enfrentamiento, el cuerpo de Fen Yu se mantuvo estable excepto por su pie izquierdo que cayó al suelo, mientras que el No. 5, el atacante, mostró una expresión de dolor en su rostro y fue expulsado por Fen Yu. Fen Yu en sí mismo es un enán cernén, y en una colisión frontal, sólo será más fuerte que el No. 5, sin mencionar que todavía tiene la bendición de la armadura del hilo. No sólo fue expulsado el No. 5, sino que el puño derecho que chocó con Fen Yu también resultó gravemente herido. La piel y la carne en la parte superior estaban agrietadas, e incluso la falange interior estaba agrietada. Es decir, el No. 5 es enán cernén, de piel áspera y carne gruesa. Si fuera otra persona, incluso si también fuera un en de primera clase, Fen Yu ahora le destrozaría el puño entero. El lado de Fen Yu que lucha contra él es el No. 1, no. 2, no. 5, no. 6, no. 8 y no. 9. En términos de la distribución de la fuerza del Meteor Chasing Team, se puede decir que estas seis personas están en los primeros puestos del Meteor Chasing Team. Pero aún así, en la ronda actual de confrontación, Fen Yu obviamente mostró la fuerza de no ser débil. No sólo los seis miembros del Meteor Chasing Danquí y Team no lograron el más mínimo resultado, sino que, a su vez, el personal resultó herido. El número 10 se dividió en Shiva y los demás. Aunque hay cuatro de ellos, con la fuerza de Shiva, Mia y Dilumon, sin mencionar que ganaron, no debería haber ningún problema en retrasarse. Después de una ronda de confrontación, Fen Yu miró a las seis personas que estaban peleando con él y los pensamientos destellaron en su mente. Así como no resistió la bomba de pensamiento del No. 9 antes, sino que bloqueó directamente el vehículo todoterreno en el que viajaban el No. 10 y otros, su propósito era separar al No. 10. Después de una batalla, Fen Yu puede decir que ha recopilado las habilidades de cada miembro del Meteor Chasing Team con gran detalle. Aunque la fuerza de No. 10 está sólo en el nivel medio e inferior en el Meteor Chasing Team, su habilidad tiene un efecto curativo. Sin mencionar que primero debe resolverse, como mínimo, debe dividirse. Al igual que ahora, si el No. 10 está aquí, entonces el No. 5 lesionado puede recibir tratamiento. Por el contrario, bajo la lesión, su fuerza inevitablemente se verá afectada. Para esta batalla, Fen Yu fue sin duda la fuerza principal en las tácticas formuladas. En cuanto al campo de batalla de Shiva y los demás, la demora es lo principal. Lo mejor es matar al enemigo. Si no, sólo demora. Silbido silbido. Una corriente de flechas de agua disparó. Cuando Fen Yu estaba analizando la situación, rápidamente llegaron nuevos ataques. El No. 6, que se acercaba rápidamente, vio a Fen Yu patear al No. 5 y, sin dudarlo, usonen para emerger del agua, que se convirtió en flechas de agua densa y disparó a Fen Yu. El camino de los soldados es difícil de conocer. La figura se volvió borrosa y las densas flechas de agua cayeron en el aire. Sin embargo, Fen Yu, que se alejó a gran velocidad, no contraatacó al No. 6, sino al No. 5, que barrió. En una batalla grupal, es mejor estar disperso que concentrado. El número 5 ya está herido, por lo que Fen Yu, naturalmente, elige perseguir la victoria y se prepara para matar a uno primero. Mientras pueda matar a uno, sus probabilidades de ganar inevitablemente serán mayores. Boom 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 boom. Cuando perseguía al No. 5, Fen Yu incluso encendió el motor del emperador, lo que instantáneamente envió un rugido similar al de un motor desde su pecho, dando a las personas una sensación de dominación y salvajismo. Cuando se activó el motor del emperador, el poderoso poder también recorrió todo el cuerpo con los violentos latidos del corazón, lo que provocó que el físico de Fen Yu aumentara en más del 50% en un instante, estallando con mayor velocidad y fuerza. No intentes tener éxito. El No. Unvió a Fen Yu corriendo hacia el No. 5, su expresión cambió e inmediatamente estalló a toda velocidad, persiguiendo a Fen Yu. Sin embargo, la velocidad de Fen Yu fue obviamente más rápida, como un destello, apareció de repente en las cercanías del No. 5 que acababa de aterrizar y se mantuvo firme. El camino de los soldados. Pa pa pa. Fen Yu quería eliminar primero al No. 5, pero las otras 5 personas en el campo no sólo respondieron al No. 1. Los demás también apoyaron de inmediato las acciones de Fen Yu. Las balas se dispararon frenéticamente y de repente cayeron sobre Fen Yu como una lluvia torrencial, lo que provocó que el hilo de la armadura se rompiera. Invasión como el fuego. El apoyo de No. 9 apareció de manera oportuna, pero Fen Yu, quien recibió un disparo de bala, no detuvo el ataque excepto por el temblor de su cuerpo. En cambio, resistió el ataque de la bala y continuó lanzando un ataque aterrador contra el No. 5. Golpeando como una bala de cañón, Fen Yu se estrelló contra el No. 5 opuesto con un golpe sin igual. Por suscripción automática, por premio, por flores, por colección. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.